Pokémon. Estudiante de primer año Ash 276 no digas tonterías, no quiero seguirte todo el tiempo, es solo que yo también voy por este camino, no digas tonterías, soy una bestia divina, ¿por qué debería seguirte? No es necesario. Me sentí un poco avergonzado de que atraparan al Pokémon, así que fingí que no estaba siguiendo a Ash en absoluto. Ash pensó que era muy gracioso, así que no la expuso y caminó al frente, pero el Pokémon siguió a Ash justo después de que se fue. ¿Por qué quieres entrar conmigo? Resultó que ya había llegado a la puerta del baño, y la cara de Pokémon se puso roja. Después de eso, Pokémon dejó una expresión orgullosa y se fue rápidamente. Después de que Ash fue al baño, salió y descubrió que Pokémon había desaparecido. Parecía que lo había descubierto. Finalmente, Ash regresó al lugar de entrenamiento. Solo entonces me di cuenta de que el Pokémon había estado esperando aquí hace mucho tiempo. Supongo que esperaba que Ash viniera aquí, así que no esperé allí. Si Ash ve que el Pokémon está mejorando, entonces debería quedarse aquí. Está bien, ahora Pikachu, tu cuerpo se ha recuperado bastante bien, así que date prisa y entrena, y tienes que entrenar con nosotros hoy, después de todo, tu fuerza es demasiado débil ahora, y otros pueden darte casualmente. Atrápalo, también sabes que eres una bestia divina, así que es mejor ser más fuerte. Ash se lo dijo primero a Pikachu y luego al Pokémon transparente. Cuando se trata de Pokémon transparentes, puede que se sienta un poco débil, así que asintió, pero caminó hacia el lugar más alejado de Ash. Bien, el contenido de nuestro tutorial de hoy puede que todavía sea relativamente simple. Después de todo, Pikachu acaba de regresar y su salud no es muy buena, así que comencemos con un calentamiento simple. Luego de que Ash liberó la tarea, el Pokémon comenzó a realizarla rápidamente, pero no pasó mucho tiempo para que el Pokémon transparente no pudiera aguantar. Al fin y al cabo, lleva aquí tanto tiempo, pero nunca ha entrenado tan duro. Pero cuando vio a otras personas trabajar tan duro, no quiso ser así. De hecho, Ash quiere decirle a Pokémon que puede tomarse un descanso en la cima. Después de todo, recién está comenzando, pero Pokémon aún tiene altas exigencias para sí mismo y no se detendrá. Como Pokémon le exige tanto, Ash no dice nada. Después de todo, es algo bueno. Después del entrenamiento, Pokémon está casi exhausto y se desploma en el suelo, pero él piensa que esta apariencia es muy buena. ¿Cómo está? ¿No te sientes muy cansado hoy y es nuestro primer entrenamiento? Debería ir mucho mejor en el futuro, es solo el primer día, tómate tu tiempo. Después de que Ash levantó al Pokémon que estaba sentado en el suelo, le entregó una botella de agua. El Pokémon vio el agua y la bebió rápidamente. Es solo esta cantidad de entrenamiento. ¿Crees que es difícil atraparme? No bromees, soy una bestia. Es como jugar. El Pokémon transparente caminó hacia adelante mientras hablaba, pero ignoró por completo sus piernas temblorosas, Ash no continuó diciendo nada y negó con la cabeza. El Pokémon transparente se fue. Ash miró a Pikachu sentado en el suelo. Tu pierna acaba de recuperarse y aún puede haber algo de dolor, así que no te pregunté mucho por ahora. Tienes que aprovechar el momento para recuperar tu condición de competencia anterior, de lo contrario, tirarás cada vez más líneas para todos. Ven aquí primero hoy y todos se disolverán por su cuenta. Ash miró primero las piernas de Pikachu y luego les pidió a todos que se fueran. Ash regresó a la habitación y comenzó a investigar. Después de todo, no es una opción seguir dejando que el Pokémon transparente siga así. Todavía necesita conocer gente. Aunque se dice que no la verán hasta que sea adulta, él todavía es muy joven y tendrá que esperar hasta el año del mono cuando sea adulto. Supongo que no puede soportarlo en su corazón. Ahora que se ha descubierto este problema, debe haber una solución. De repente, Ash vio la información de contacto de una persona. Esta persona debería ser el famoso bloguero de Pokémon. Este profesor Pokémon se especializa en el estudio de problemas raros de Pokémon, tal vez haya algunas soluciones relativas a él, por lo que Ash miró su dirección y luego la aceptó rápidamente, listo para ir a echar un vistazo después de la cena. Está bien, ahora que terminamos nuestra comida, tengo algo especial esta tarde, así que no me importa tu entrenamiento, Pikachu y Pokémon transparentes, ustedes dos síganme a un lugar. Aunque Ash no esté aquí por la tarde, el entrenamiento no se puede detener. Pikachu y el Pokémon transparente no preguntaron a dónde iban y se fueron directamente con Ash. Ash fue a ver al profesor Pokémon a la dirección que éste había anotado. Hola, ¿está aquí el profesor Pokémon? Soy Ash. Tengo algunas preguntas y quisiera consultarle. Por favor, háganmelo saber. Ash vio a una persona en la puerta que pensó que esta persona era de esta habitación, por lo que esperaba llamar al profesor Pokémon por él, pero inesperadamente, la persona levantó la cabeza, miró a Ash y abrió la puerta para dejarlo entrar. Soy el profesor Pokémon, ¿tienes alguna pregunta para mí? El chico dijo de inmediato, ¿este Ash de peluche, es este el profesor Pokémon? ¿No debería ser un anciano con mucha barba blanca? Es realmente asombroso tener tal nivel de cultivo a una edad tan joven. Resulta que eres un profesor Pokémon, eso fue realmente ofensivo ahora mismo, vine esta vez a preguntar sobre el artículo que publicaste en internet antes, dijiste que los Pokémon deben esperar hasta que sean adultos antes de poder ser vistos. Quiero preguntar si existe algún método especial, Deliano, para que los Pokémon sean vistos antes de que lleguen a la edad adulta. Después de todo, tú también sabes que es muy solitario estar solo, así que quiero acudir a ti para que descubras el método. El tono de Ash es muy amigable, por lo que el profesor Pokémon no quiere ser demasiado malo con él. Entiendo perfectamente lo que dices, pero también sabes que solo soy un profesor Pokémon. Sé mucho, pero no estoy seguro de que este método sea útil y existen riesgos. El profesor Pokémon miró a Ash, luego negó con la cabeza y sacó sus cosas del fondo de la caja. Nadie ha probado nunca este método, porque serán muy doloroso para los Pokémon, y si no lo soportan, sus vidas correrán peligro. Ash nunca esperó que su vida corriera peligro. Ash miró al Pokémon transparente que estaba a su lado y descubrió que el Pokémon también lo estaba mirando. Deberías haber escuchado todo lo que le dije al profesor hace un momento. Este método es potencialmente mortal. ¿Estás seguro de que quieres probarlo? ¿O deberías mantenerlo así hasta que seas adulto? Eso podría ser más seguro. Si eliges este método, te apoyaré. Ash miró al Pokémon transparente y este se quedó pensando profundamente. No sabía qué tipo de decisión debería tomar. Después de todo, esa decisión era muy peligrosa. Si no elegía la correcta, perdería la vida. No sé qué camino debería elegir ahora. Realmente quiero que los demás me vean, para poder tener más amigos, no sólo tú y Pikachu. El Pokémon transparente tiene muchas ganas de hacer más amigos, pero ahora su condición física no le permite ser así, porque los demás no pueden verlo en absoluto, si aparece precipitadamente en la vida de otras personas, será considerado un fantasma por los demás. Sé que debes estar muy enredado en tu corazón ahora, pero no hay necesidad de dar una respuesta a este asunto ahora. Ustedes 393 todavía tienen mucho tiempo para reunirse y decidir. Después de todo, no nos iremos de aquí ahora, así que nos iremos cuando nos vayamos. Antes, siempre que lo pensabas, podías llegar hasta este profesor. Ash no obligó al Pokémon transparente a dar una respuesta ahora. Después de que el Pokémon transparente asintiera, se inclinó ante el profesor, le agradeció y luego se fue. Las sonrisas que mostraron el profesor y los demás después de que se fueron, resulta que realmente hay bestias míticas en este mundo. No esperaba que este joven fuera tan poderoso, y podía ver cómo lucían las bestias divinas cuando eran jóvenes. Sin embargo, como puedes ver a las bestias, tu vida futura puede ser más colorida y más difícil. Déjame ver a dónde puedes ir, espero que no nos decepciones. Ash llevó al Pokémon transparente de regreso a la casa Pokémon. Después de que el Pokémon transparente regresó, sin decirle una palabra, fue directamente a su habitación y comenzó a pensar. Después de que el Pokémon transparente regresó a la habitación, Pikachu también quiso seguirlo, pero fue detenido por Ash, porque Ash sabía que el Pokémon transparente necesitaba un espacio propio y Pikachu no era apto para seguirlo. Ahora que ya se han aclarado las cosas, que empiecen a entrenar. Los Pokémon transparentes le permiten descansar primero y luego recuperarse. Supongo que su corazón también es muy complicado, pero debería estar lo suficientemente ansioso, sí. Que todos lo conozcan. Luego del entrenamiento, todos regresaron a sus respectivas habitaciones exhaustos. Pikachu y Ash también regresaron a su habitación, pero los Pokémon transparentes los siguieron, tal vez querían decirle algo a Ash. Ash le pidió a Pikachu que regresara primero, y trajo al Pokémon transparente al jardín, listo para tener una conversación de corazón a corazón. ¿Cómo es? Después de haberme encerrado sola en la habitación durante tanto tiempo, ¿lo has pensado detenidamente y qué vas a hacer? Todavía no sé cómo tomar una decisión. Después de todo, si elijo usar ese método, puedo perder la vida. Acabo de encontrar a alguien que puede hablar conmigo. No quiero irme tan pronto. Chicos, no estoy dispuesto a ser así. El Pokémon transparente le dijo a Ash los verdaderos pensamientos de su corazón, Ash tocó su cabeza, el Pokémon transparente se congeló por un momento, luego levantó la cabeza para mirar a Ash. No importa qué método elijas, te apoyaré. Si eliges vivir una vida normal, está bien dejarte crecer lentamente, pero el tiempo será muy largo, o si eliges usar ese método, aunque es muy peligroso, haré todo lo posible para mantenerte, a cac, a salvo. Con las palabras de Ash, el Pokémon transparente se siente mucho más a gusto. Los dos hablaron de muchas cosas en el jardín, pero no mencionaron si usarían ese método. Después de todo, todavía queda mucho tiempo. Lo más importante ahora es ganar el juego rápidamente. Después de ganar, tendrán un gran tomate el tiempo para pensar detenidamente, ¿de acuerdo? Después de todo, ya se estaba haciendo tarde y no era adecuado que el Pokémon transparente permaneciera afuera todo el tiempo, por lo que Ash y el Pokémon transparente regresaron a la casa Pokémon y ambos descansaron. Después de despertarse al día siguiente, el Pokémon finalmente regresó a la condición de concurso anterior y ya no estaba sin vida. Pikachu también estaba feliz por él, por lo que los dos se lo pasaron genial jugando. Si Ash ve que se divierten tanto, entonces se evitará el entrenamiento de hoy, después de todo, mañana habrá una competencia. Está bien, sé que debes estar muy feliz ahora, pero hay un juego mañana, aún tienes que descansar bien hoy, no juegues demasiado, o no podrás jugar a Pikachu mañana, ¿sabes? Ash les recordó que debían ser moderados, de lo contrario Pikachu se cansará de repente y si no puede levantarse mañana, se perderá el juego. De hecho, incluso si Pikachu no juega, Ash todavía tiene la capacidad de ganar. Ash, no te preocupes, Pikachu y yo cuidaremos bien el tiempo, y no jugaremos hasta muy tarde, deberías descansar bien, después de todo, mañana serás el protagonista, no te preocupes, podrás llevarnos a la final si ganas, si realmente no puedes, déjame jugar, Fangzen y los demás no pueden verme. Lo que dijo el Pokémon Transparente podría no ser una solución, pero Ash no quería ganar de esa manera, por lo que rechazó la propuesta del Pokémon Transparente. La razón por la que el Pokémon Transparente le dijo esto a Ash fue porque había estado aburrido aquí durante mucho tiempo y quería salir a jugar. No sé lo que pasa en tu corazón. Quédate aquí. No te dejaré jugar mañana. Después de todo, nadie puede verte. ¿No es esto hacer trampa? Ash le dio una palmarita en la cabeza al Pokémon Transparente y luego dijo lo que el Pokémon Transparente estaba pensando. El Pokémon Transparente saca la lengua avergonzado, parece que Ash ha notado todos los verdaderos pensamientos en su corazón. Ash también dejó de hablar con ellos y regresó a la habitación para cerrar los ojos y descansar. Después de todo, el partido de mañana sigue siendo muy importante, por lo que hoy no debe acostarse tan tarde como antes. El Pokémon Transparente y Pikachu salieron a jugar juntos. Después de armar un escándalo, regresaron a la habitación para descansar. Pronto llegó el día siguiente, empacaron y llegaron al sitio de la competencia, primero presentaron sus formularios de registro y luego fueron al área de espera para esperar. Inesperadamente, hay tanta gente que viene a esta competición. Muchos aficionados vienen a verla. No sé qué empresa es la patrocinadora esta vez. Bienvenidos todos a nuestra competencia de esta vez. Creo que todos ya saben que nuestro patrocinador esta vez es un poco diferente. Es nuestro nuevo medio de entretenimiento. Permítanos agradecer calurosamente a nuestro patrocinador, el padre, quien hizo que nuestra competencia esta vez fuera diferente. Ash se quedó atónito cuando escuchó el nombre del patrocinador. ¿No es este patrocinador la empresa que acaban de contratar? Es posible, pero es difícil ganar. ¿Por qué el nombre del patrocinador Ash me suena tan familiar? ¿No puede ser la empresa con la que nos equivocamos hace unos días? Pikachu le preguntó a Ash, Ash asintió sin comprender, parece que hay una dura batalla por pelear, si este patrocinador tiene conciencia, no jugará trucos en este juego, pero basado en su anterior es difícil decir lo que sabe. Pero ya que te has inscrito en la competición, que vengan los soldados a inundar el agua y el suelo, de todos modos, siempre hay una solución al problema. Ash miró a la persona sentada al lado del patrocinador y descubrió que era la persona a cargo ese día. Los dos se sonrieron. Parecía que esta vez era realmente difícil. No te preocupes, Pikachu, no importa qué tipo de conspiración usen Nastyplot, podemos resolverlo fácilmente, no olvides qué combinación somos, mientras los dos estemos juntos, nada es invencible. En realidad, Ash no tiene fondo en su corazón, pero no puede dejar que sus Pokémon se retiren aquí, por lo que aún se necesita moral. La competición empezó pronto. Esta vez la competición es realmente diferente. ¿En qué consiste la diferencia? De hecho, el lugar es un poco diferente. El lugar ha sido reemplazado por un parque acuático. Si es en un parque acuático, Pikachu puede ejercer su mayor poder. Dios sabe en qué estará pensando este patrocinador. Ya ha visto lo poderoso que es Pikachu ese día, pero eligió un lugar así. ¿No es sólo para entusiasmar a Pikachu? Ash todavía es muy cauteloso, después de todo, si no tiene cuidado en este momento, podría perder la vida. Afortunadamente, Ash no tiene prisa por jugar hoy, porque todavía hay varios equipos por delante de él. Entonces, antes de que Ash jugara, Ash se acercó a la persona a cargo del patrocinador, dispuesto a tener una buena charla con él, después de todo, el juego no es una broma. Realmente no esperaba verte en este lugar. Me lo prometiste con tanta naturalidad ese día, así que me estabas esperando aquí. Ash no estaba interesado en seguir dándole vueltas al asunto. Le contó su verdadero propósito tan pronto como apareció y el encargado se rió al oírlo. Mira lo que dijiste, ¿soy ese tipo de persona? Acepté tu propuesta ese día sólo porque tenías mi nombre de usuario, pero hoy es diferente. La razón por la que elegí patrocinar esta competencia no es sólo por ti, pero supongo que no ganarás tan fácilmente esta vez. Puede ser que el responsable ya haya enviado la grabación de Ash ese día, por lo que cuando habló, fue muy diplomático, pero Ash aún así entendió. No quiso decir el responsable del plan que era muy difícil para Ash ganar esta vez. Tal vez fue en él donde instaló a su gente. Si no es la persona que lo instaló en el campo, entonces demuestra qué tipo de peligro hay en ese campo. No me importa qué tipo de truco quieras, decidiré el primer lugar esta vez, pero aún así quiero persuadirte, después de todo, es un gran juego y hay tantos espectadores presentes, si lo haces y va demasiado lejos, es muy probable que otros se enteren. En ese momento, no es que no te vaya a ayudar. Ash simplemente lo recordó amablemente y luego se fue, pero la persona a cargo no lo tomó en serio. En realidad, el responsable no tenía muchos trucos, solo colocó algunas bombas en el agua de este parque acuático, y aún así conocía el poder de las bombas. En ese momento, mientras se diga que fue un accidente, nadie sabrá que lo hizo. Cero, pidiendo flores. Ash volvió a su asiento para ver el partido. Observó atentamente cada lugar del parque acuático, pero no pudo encontrar ninguna diferencia. ¿Podría ser que esta vez me lo haya puesto más difícil? Ash todavía no quería creer que la persona a cargo lo dejaría ir tan fácilmente, por lo que observó con atención cada rincón de la arena. Pikachu miró a Ash con preocupación, porque el cutis de Ash no era muy bueno. Pronto llegó el momento de que Ash jugara. Ash llevó a su Pikachu al campo y se paró a ambos lados del parque acuático. Todos han visto que nuestro concursante ya ha entrado en el campo. Esta vez el concursante es bastante famoso. Es Ash, quien ganó fácilmente antes. Probablemente todos han escuchado la historia de él luchando contra cientos de personas él solo. Inesperadamente, este comentarista ya había hecho el trabajo de Ash antes, pero a Ash ya no le importan estas cosas, solo le importa lo que sucederá después. Pero al final del partido no hubo accidentes, incluso el rival del lado contrario estaba muy tranquilo. Ash sintió un poco desconcertado en su corazón, podría ser que su corazón de villano realmente midiera el vientre de un caballero. Antes de irse, Ash miró en dirección a la persona a cargo y descubrió que esta ya se había ido. Después de que terminó el juego de hoy, Ash llevó a Pikachu y a los Pokémon de regreso a la casa Pokémon. En el camino, Ash siguió pensando, pero sin importar lo que pensara, todavía no podía entenderlo. Ash, ¿estás bien? Siento que tu tez no es muy buena. ¿Estás cansado del juego de ahora? Si estás cansado, regresa y descansa. Pikachu todavía estaba muy preocupado por Ash, después de todo Ash parecía un poco nervioso, pero esta vez el juego es tan simple y fácil, Ash no debería estar nervioso, eso significa que debe haber otros problemas que estén molestando a Ash. Ash, debes haber visto al responsable en este momento. Me preocupa lo que pueda hacerle a este juego. Ash le contó a Pikachu todas las preocupaciones que tenía en su corazón. Es cierto, pero probablemente no hará nada por esta competición. Al fin y al cabo, él mismo la patrocinó. ¿Acaso espera que todo su dinero se desperdicie? Ningún empresario se haría eso a sí mismo. Bar. Pikachu sintió que el responsable no haría nada en esta competencia. Si quería vengarlos, elegiría un lugar con menos gente, no en la competencia que él patrocinaba. Si en este juego hay algún error, perderán mucho dinero. ¿Qué empresario se dejaría perder? Ash pensó en lo que dijo Pikachu, y descubrió que lo que dijo Pikachu era muy razonable, pero Ash siempre sintió que algo andaba mal, pero Ash no quería que Pikachu se preocupara, así que finalmente sonrió. Después de regresar a 8-9-7 de la casa Pokémon, Pikachu y el Pokémon transparente salieron a jugar, pero Ash regresó a la habitación y comenzó a pensar tranquilamente. Con el carácter de esa persona en este momento, es absolutamente imposible dejarlo ir, después de todo, Ash lo hizo sentir muy avergonzado al principio. Pero Ash lo pensó durante mucho tiempo, pero aún no tenía ninguna pista. Si este es el caso, solo puede dar un paso a la vez. El juego del día siguiente comenzó rápidamente, y Ash estaba en el campo esta vez, y de repente sintió que algo andaba mal. Siempre siente mucho calor bajo sus pies, pero no debería ser así, debería hacer mucho frío ahora que está en el parque acuático. Justo cuando Ash estaba pensando, de repente escuchó un fuerte ruido y luego comenzó una explosión bajo sus pies. Efectivamente, ocurrió el accidente. Ash recogió a Pikachu y comenzó a correr afuera, pero no le permitieron correr como quería. Aún así, no salió corriendo. Ash está atrapado en este parque acuático, pero no sabe lo que está pasando afuera. Ahora Ash le ha traído a Pikachu un Pokémon. Si hay muchas personas que los golpean juntas, es probable que estén en problemas. Ja ja ja. No me lo esperaba, pero aún así caí en mi trampa. Entonces te culpo por no entrometerte en mis propios asuntos y hacerme sentir tan avergonzada. No te preocupes, le contaré al público sobre esta competencia porque el circuito de abajo no se veía bien, por eso hubo una explosión, tú quédate aquí. El responsable se rió y salió de entre las sombras. Parece que esta vez sí lo había planeado con mucho cuidado. Ash protegió a Pikachu detrás de él. Después de todo, estaba en el agua. De ninguna manera, cambiarás el lugar de la competencia por un parque acuático. Parece que lo habías planeado hace mucho tiempo, pero me subestimas demasiado. No creerás realmente que le acabo de traer a Pikachu un Pokémon, ¿verdad? Me gusta estar preparado para todo. Sí, así es. Además de Pikachu, Ash también trajo un Pokémon transparente, solo para evitar que ocurrieran este tipo de accidentes, el Pokémon transparente no es fácil de encontrar, y la persona a cargo probablemente guardó su propio Pokémon debido al último incidente. Esas cosas deberían ser destruidas. Es decir, ahora que los Pokémon transparentes pueden ver excepto Ash y Pikachu, todos los presentes no pueden verlo, lo que sin duda tiene una gran ventaja para ellos. ¿Crees que un Pokémon puede ayudarte de alguna manera? Entonces eres demasiado ingenuo. Aunque se dice que es una bestia, aún no ha crecido, así que no hay nada que temer. El responsable no se toma en serio al Pokémon transparente. Aunque no puede ver al Pokémon con el mismo nombre, el poder del Pokémon transparente ya no es tan poderoso y no puede hacer daño a tanta gente presente. Quizás por el tiempo limitado, el responsable no tenía intención de perder más tiempo con Ash, por lo que llamó directamente a sus subordinados y comenzó a golpear a Ash. ¿Tantos Pokémon golpean a Ash juntos, Ash está realmente luchando, pero la fuerza de Pikachu también está frente a nosotros? Pero existe la ayuda de los Pokémon transparentes. Aunque los Pokémon transparentes no son muy poderosos, aún pueden vencer a otros Pokémon en virtud de la ventaja de ser invisibles para los demás. Menos que... Pronto los subordinados del lado de la persona responsable ya estaban en desventaja. No esperaba haber traído a tanta gente, pero aún así no pude lidiar con Ash. Ash, hagamos un trato, si dejas de resistirte ahora, no tocaré a nadie de la audiencia afuera, pero si no quieres, entonces solo puedo pedir perdón. Después de todo, ocurrió un accidente y nadie puede detenerlo. Al ver que no podía controlar a Ash, el responsable comenzó a amenazar a Ash con el público afuera. ¿Eres realmente despreciable, pero estás realmente seguro de que me preocuparé por la vida y la muerte de esas personas de afuera? Aunque soy una persona amable, todavía me tomo a mí mismo como criterio en este momento crítico. Ash se encogió de hombros con indiferencia, de esa manera significaba que a Solaceon no le importaba si hacía algo de todos modos, después de todo su vida y su muerte no tenían nada que ver con él. El responsable pensó que Ash pertenecía a ese tipo de imagen heroica, pero no esperaba que Ash fuera tan despiadado. La persona a cargo comenzó a ponerse nerviosa, si Ash continuaba peleando con él ahora, entonces su gente perdería pronto. Me obligaste a hacer esto, así que no me culpes por ser cruel. El responsable, Solaceon, estaba jugando con el control remoto en su mano, y después de presionar un botón, hubo una gran explosión afuera, y Ash también estaba un poco nervioso. ¿Esta persona realmente planea luchar hasta la muerte? ¿Sólo que, es sólo que se perdió a sí mismo al principio, en cuanto a eso? Detente, detente, está bien, acepto tu solicitud, puedo dejar que te ocupes de ello, pero no puedes hacerles nada a esas personas afuera en 2, 7, después de todo, son inocentes. Justo cuando el responsable estaba a punto de presionar el segundo botón, Ash lo interrumpió apresuradamente y finalmente Ash cedió. El plan del responsable de construirse a sí mismo se ha cumplido, por lo que rápidamente pidió a sus subordinados que subieran y los ataran. Ash tenía las manos y los pies atados, y ahora no puede moverse, y Pikachu también está bajo control. Como la persona a cargo no puede ver al Pokémon transparente, no hay forma de atraparlo, pero como Ash y Pikachu ahora están en sus manos, el Pokémon transparente no debería atreverse a actuar precipitadamente. Tú, Pokémon transparente, apareceré obedientemente frente a mí ahora, de lo contrario haré sufrir mucho a estas dos personas. El responsable ahora está hablando con el aire que lo rodea, porque no sabe dónde está el Pokémon transparente, por lo que sólo puede usar este método para inducir al Pokémon transparente a aparecer. El Pokémon transparente apretó el puño. ¿De verdad no sabía que habría una persona tan desvergonzada en este mundo humano? Parece que no todas las personas son tan buenas como Ash. El Pokémon transparente no puede evitarlo. Puede tomar una cuerda como ellos y atarse. Muy bien, mientras hagas lo que te digo, no dejaré que Ash y Pikachu sufran ningún daño. Después de todo, tú eres mi gallina de los huevos de oro y todo sigue dependiendo de ti. La persona a cargo se acercó al lado del Pokémon transparente, y ahora el Pokémon transparente se ha atado, por lo que la persona a cargo puede encontrar la ubicación del Pokémon transparente con mucha precisión. El Pokémon transparente apretó los dientes. Si podía liberarse de allí, debía acabar con el hombre que tenía delante. Este hombre era realmente desvergonzado, pero no sabía qué contramedida tomaría Ash a continuación. De hecho, Ash ya ha pensado en una contramedida en su corazón, pero sólo necesita la cooperación de los Pokémon. Está bien, ahora que todos hemos caído en tus manos, deberías decirnos bien qué quieres hacer con nosotros a continuación, sé que hicimos algo mal ese día, pero no puedes simplemente matarnos, después de todo si desaparecemos, todo el mundo lo sabrá. ¿Por qué dices que todo el mundo lo sabrá? Porque Ash ya es un poco famoso y una persona poco famosa desapareció de repente, ¿cómo es posible que nadie le preste atención? Por lo tanto, es imposible que la persona a cargo le haga algo ahora. Tienes razón. Aunque no te haré nada ahora, no significa que no te haré nada en el futuro. Mientras encuentre una razón para decir que desapareciste, o que hubo un accidente en este peligro, entonces todo se resolverá, pero no haré esto, porque todavía tienes algunos usos para mí. La razón por la que la persona a cargo puede controlar ahora a los Pokémon transparentes es porque Ash y Pikachu están allí. Si Ash y Pikachu mueren, los Pokémon transparentes se le escaparán pronto. Ash sabe que todavía es útil para la persona a cargo, por lo que no lo atacará. D. Pikachu, en un momento, cuando te diga que descargues, debes descargar inmediatamente. Recuerda, no importa qué tipo de shock tengamos, debemos aturdirlos a todos. Esta vez el incidente fue reportado nuevamente por reporteros en Internet, Ash se volvió popular nuevamente, cuando caminaba por la calle, Ash siempre era señalado por otros, Wandao, a Ash no le gustaba esta mirada, por lo que Ash compró una empresa de reporteros. Eres realmente ingenuo. Ya no eres joven y tienes tu propia empresa. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? ¿Cómo pude caer en tus manos de esta manera? Después de haber caído en todas las palabras que acabaste decir, deberías pensar en cómo explicárselo al juez. Ash no sabe si Pikachu pueda controlar su batería en un momento crítico, pero ahora no puede pensar tanto en ello, debe someter a todas estas personas, de lo contrario ninguno de ellos se irá hoy, solo pueden ser obedientes y regresar con ellos. Ash es una pequeña celebridad ahora, desde que llega tal informe a la puerta, recuerda que la empresa no tiene ninguna razón para negarse. Pikachu todavía está muy nervioso en su corazón, ahora tiene que demostrar si puede controlarse a sí mismo y su habilidad, realmente está muy asustado, si no puede controlarse bien, ¿qué pasa si lastima a Ash? Por supuesto Ash también vio la vacilación de Pikachu, pero ahora ya no le importaba tanto, Ash asintió con la cabeza hacia Pikachu, sus ojos estaban llenos de aliento, ahora que había llegado a este punto, Pikachu también decidió arriesgarse. Ash grabó un vídeo muy simple. El contenido general del vídeo es que es una persona muy discreta y no quiere que nadie le tome fotos ni haga nada mientras está en la calle. Ash ha estado tratando con la persona a cargo. De hecho, ya ha intervenido discretamente la grabación, lo que significa que todo lo que dijeron ha sido grabado, y la persona a cargo sigue complaciente, pensando que ahora tiene bajo su control a estas personas. Ash desató la cuerda de su cuerpo y volvió a atar a la persona a cargo. Después de usar la ayuda de Pikachu, lograron liberarse de allí y el público afuera había estado esperando que salieran. Después de que este vídeo se publicó en Internet, tuvo un gran impacto. Todos también expresaron su comprensión de los pensamientos de Ash, por lo que cuando estaban en el camino, nadie más observaba a Ash ni le tomaba fotos, lo que hizo que Ash se sintiera mucho más aliviado. Después de haber obtenido todas sus pruebas, Ash hizo un gesto hacia Pikachu, y su tío liberó rápidamente sus 100.000 voltios, una enorme corriente eléctrica estaba presente y todos estaban electrificados, Ash también gritó de dolor. Con un sonido, Pikachu también comprendió los puntos principales a tiempo. También entregó a la policía el bolígrafo que tenía en la mano y la policía condenó rápidamente al responsable después de escucharlo. Se estima que el responsable no saldrá pronto después de entrar en esta hora. Después de todo, es muy importante lastimar deliberadamente a las personas. En serio, sin mencionar que contiene Pokémon en su interior. Hola, organizador, aunque esta persona dijo que era tu patrocinador, puso una bomba aquí. He investigado todas las pruebas y lo entregaré a la policía. Es posible que ya no haya forma de competir. Ya se ha hecho, por lo que aún debes hacer ajustes. Después de que Ash salió, todavía tenían a sus patrocinadores atados en sus manos, lo que asustó a los organizadores de la competencia. Después de todo, hubo un gran alboroto, por lo que la persona a cargo del organizador también se acercó e inmediatamente le dio paso a Ash después de darse cuenta de la situación. Ash entregó a la persona a cargo a la policía y luego siguió a la policía a la estación de policía para tomar una declaración. Hola, quiero grabar un vídeo contigo y luego quiero que me ayudes a publicarlo online. Afortunadamente, Pikachu era fuerte, por lo que Ash y el Pokémon transparente no resultaron gravemente heridos, pero el responsable se sintió muy mal. Después de todo, eran 100.000 voltios, por lo que fue suficiente para no electrocutarlos. Después de lo ocurrido, los organizadores del partido decidieron repetirlo. Este es el resultado que todos quieren ver. Sin embargo, debido al cambio temporal de sede, es posible que el horario del partido deba posponerse. Ahora que la hora del juego se ha retrasado, les queda más tiempo de entrenamiento. Al comenzar a entrenar ahora, los Pokémon transparentes también entrenarán con ellos. A los Pokémon transparentes les gusta mucho estar con otros Pokémon. Aunque los Pokémon no pueden verlo, él es muy feliz en su corazón. Los Pokémon también cuidan bien de los Pokémon transparentes. Aunque dicen que no pueden verlos, son muy amables con ellos. Llaman a los Pokémon transparentes de vez en cuando. Cuando estos se acercan a ellos, lo sienten. Ash vio que todos se llevaban tan bien y se puso muy feliz en su corazón, pero el entrenamiento es entrenamiento y es imposible reducir la cantidad de entrenamiento debido a esto. Todos ya están exhaustos, por lo que Ash les pidió a todos que se detuvieran y descansaran. Durante este periodo de tiempo, hemos estado entrenando intensamente, por lo que todos están bastante cansados, pero este periodo de tiempo ha pasado, Ash decidió llevar a todos a relajarse, por lo que llevó a todos a los lugares escénicos más famosos aquí. El paisaje aquí es muy hermoso, Pikachu también está muy feliz, la brisa que sopla en sus caras es muy cómoda y Ash no se ha relajado así durante mucho tiempo. El Pokémon transparente ha estado al lado de Ash todo el tiempo, probablemente porque el tiempo ha pasado demasiado rápido ahora, por lo que el Pokémon transparente comenzó a pensar si usar ese método o no. Cuando casi llegaba al punto más interno, el Pokémon transparente agarró a Ash. Ash, pensé mucho durante este periodo y aún así decidí usar ese método. Aunque pueda perder la vida, he sido muy feliz durante este periodo y no me arrepentiré incluso si muero. Parece que el Pokémon transparente ya ha tomado una decisión. Ahora que ya ha tomado una decisión, Ash no dirá nada más. Ash solo será su más firme apoyo. Pero ahora no es momento de hablar de estas cosas. Cuando termine la competencia, Ash acompañará al Pokémon transparente a ver al profesor para discutir cómo usar ese método. Todos estaban casi relajados, así que buscaron un lugar para comer. Después de comer, regresaron a la casa Pokémon, descansaron bien y se sumergieron en las aguas termales. Se acercaba el día siguiente y alrededor del mediodía estaban a punto de ir al partido de la tarde. Esta competencia en realidad es muy sencilla, porque no hay ningún problema por parte de la persona a cargo, por lo que Ash ganó, AKFK, muy fácilmente. Aquí conoció a muchos nuevos amigos, todos son entrenadores muy poderosos. Ash volvió a ganar el primer lugar esta vez y su popularidad en el mundo aumentó un poco. Después de la competencia, un concursante encontró a Ash y quiso competir con él. Ash sintió que no era necesario, después de todo, ya había perdido, ¿verdad? ¿De verdad planeas competir conmigo otra vez? En realidad, para ser honesto, tu habilidad actual no puede vencer a la mía. Obviamente, el oponente también sabía que no podía vencer a Ash, pero solo quería pelear con Ash nuevamente y quería ver qué tan lejos estaba de Ash. Ash no se negó y los dos encontraron un lugar que era más adecuado para el partido y comenzaron. Es un juego. En lugar de dejar que los otros Pokémon sobresalieran esta vez, Ash eligió a Pikachu. Debido a que la otra parte también dijo hace un momento que querían ver qué tan grande era la brecha entre ellos, por lo que dejaron que Pikachu jugara. La fuerza de Pikachu debería estar entre las 10 mejores aquí en Ash. Pikachu ganó muy fácilmente, y el oponente también sabía dónde estaba su debilidad, y se fue después de agradecerle a Ash. Después de regresar a la casa Pokémon desde el lugar de la competencia, Ash encontró el Pokémon transparente y planeó llevar el Pokémon transparente y a Pikachu de regreso al profesor. El profesor obviamente sabía que ellos vendrían hoy, así que los estaba esperando en la puerta temprano. Ash le contó las buenas noticias al profesor hoy. El profesor también era una persona familiar, así que tuvo algunas palabras más con Ash. Está bien, ustedes no vinieron hoy aquí para contarme sobre esto, ¿verdad? El marco transparente del Pokémon transparente en realidad tiene una solución, pero será muy doloroso. Necesita pasar por estos dolores antes de poder transformarse. El profesor le dijo a Ash el método, y Ash le dijo el método al Pokémon transparente. Entonces, ¿hay alguna manera de reducir este dolor? Lo siento mucho por esto. Con mi fuerza actual, todavía no hay forma de reducir el dolor. Mientras pueda sobrevivir al dolor, entonces el Pokémon ya no será transparente y su habilidad se volverá aún más poderosa. Por supuesto, si fallas, perderás la vida, así que será mejor que lo pienses nuevamente, ¿realmente quieres usar este método? El profesor le recomendó repetidamente a Ash que lo pensara, pero Ash vio que el Pokémon transparente ya había tomado una decisión, por lo que no pensó más en ello. El Pokémon transparente llegó al laboratorio del profesor. Después de que el Pokémon transparente se acostara en la cama, muchas agujas fueron insertadas en el cuerpo del Pokémon transparente. El profesor no sabía lo que estaba haciendo y comenzó a verter un poco de medicina en las agujas. La poción se fue quedando poco a poco en el cuerpo del Pokémon transparente, y éste también empezó a cambiar. Descubrió que su cuerpo estaba extremadamente caliente, como si fuera a quemarse. Después, el Pokémon transparente comenzó a aullar de dolor. Realmente no esperaba sentir tanto dolor, pero mientras sobreviva, la victoria estará asegurada. Ash no soporta oír que el Pokémon transparente está duermiendo allí, pero tampoco quiere irse. Después de todo, ahora solo hay un Pokémon transparente. Si se va, el Pokémon transparente debe estar más o menos decepcionado. Después de casi una noche, el Pokémon transparente finalmente sobrevivió, pero también se desmayó con éxito. Ash ahora tiene ojeras muy marcadas. Es realmente un milagro. Ella sobrevivió. Fue una noche. Él tiene que pasar por mucho, pero se volverá aún más poderoso en el futuro. Tú también eres muy poderosa. De hecho, te quedaste aquí con él durante tanto tiempo. Cuando el profesor regresó, se dio cuenta de que se habían quedado allí. Aunque el Pokémon transparente se desmayó, su cuerpo estaba bien y solo necesitaba recuperarse un rato. El profesor está muy feliz, porque ha realizado otro experimento muy exitoso, lo que le hace sentir que está un paso más cerca de su ideal. Cuando el Pokémon transparente abrió los ojos, descubrió que su cuerpo había crecido un poco. El Pokémon transparente se está emocionando, ¿podrá ser visto por otros? El Pokémon transparente intentó mover su cuerpo, pero descubrió que su cuerpo estaba lleno de agujas. Los agudos ojos de Ash vieron que el Pokémon transparente se despertó, por lo que se apresuró a ir al lado del Pokémon transparente, revisó su cuerpo y descubrió que no había ningún problema grave. Eres realmente valiente. Lo soportaste todo tú sola. Eres realmente poderosa de una manera muy dolorosa. Ahora todos pueden verte, pero necesitas trabajar duro en el próximo periodo de tiempo para nutrir el cuerpo. Ash elogió al Pokémon transparente. El Pokémon transparente es realmente asombroso esta vez, y el Pokémon transparente también está muy feliz en su corazón, sus esfuerzos finalmente no son en vano, y luego también puede hablar con otros como el Pokémon común. Ash te lo agradezco esta vez. Sin ti, no podría hablar normalmente con los demás tan rápido en mi vida. Te lo agradezco mucho, así que cumplo con el acuerdo, estoy dispuesto a ser tu Pokémon. Cuando Pokémon dijo esto, sus ojos estaban firmes. Parece que 02 lo ha pensado seriamente. Todavía quiere ser el Pokémon de Ash. Después de todo, Ash lo ha ayudado mucho. Si no quiere ser el Pokémon de Ash, es realmente irrazonable. En realidad, para ser honesto, si tienes otras formas de vida en tu corazón, puedes seguir tu corazón y hacer lo que quieras hacer. Si dices que no, puedes seguirme temporalmente y puedes irte en cualquier momento cuando lo tengas más tarde. No forzaré a ningún Pokémon. El Pokémon transparente acaba de volver a la normalidad. Probablemente piense más en poder viajar por el mundo, pero la idea de Ash es relativamente simple. Solo quiere convertirse en un maestro, por lo que este viaje puede resultar un poco monótono. No te preocupes, no te dejaré. Ya que te he reconocido como mi maestro, te ayudaré en el próximo período de tiempo. El Pokémon transparente estaba muy serio cuando habló, y parecía que realmente lo había pensado. Como el Pokémon transparente ya había decidido hacerlo, Ash no dijo nada más, y tenía otra bestia bajo su mando. Bueno, ahora que eres mi Pokémon, no siempre puedo llamarte Pokémon transparente, ¿verdad? ¿Qué tal si te doy un nombre? De hecho, ya lo he pensado. Como antes eras transparente, entonces siempre te llamaré transparente a partir de ahora. Debo decir que este nombre es realmente muy casual. Aunque transparente, él estaba un poco reacio, pero finalmente lo aceptó, después de todo, se lo había dado su maestro. ¿Qué quieres que te diga? Incluso si te rechazo, definitivamente te sentirás un poco incómodo en tu corazón. Bueno, entonces lo llamaré transparente en el futuro. Por favor, cuídame y comienza de nuevo. Transparente aceptó de mala gana el nombre casual, Ash sonrió y en ese momento también entró el profesor. Parece que te estás recuperando bien ahora. Eres digno de ser una bestia. El poder de Vide es mucho mejor que el de otros Pokémon. Es asombroso que puedas sobrevivir a un dolor tan grande. Supongo que tendrás algunos logros en el futuro. Par. Después de que el profesor entró, revisó primero el cuerpo de transparente y descubrió que su cuerpo casi se había recuperado, probablemente porque el dolor anterior había abierto su segundo meridiano Renidoo, por lo que la recuperación de la lesión fue mucho mejor. Transparente, intentando levantarme de la cama ahora, descubrí que mi cuerpo había vuelto a la normalidad, incluso caminaba con suavidad. Por cierto, cuando regreses, recuerda observar su estado con atención todos los días. Si hay algún cambio leve, ven a verme de inmediato. Si no hay cambios después de más de una semana, significa que se ha recuperado completamente y no hay secuelas. El profesor tomó a Ash a un lado y le dijo algunas precauciones. Ash asintió y dijo que entendía la transparencia. Ahora probablemente esté muy feliz en su corazón, deseando poder salir a la carretera y hablar con otros. Han estado en problemas aquí por mucho tiempo, por lo que le agradecen y abandonan el lugar del profesor. Transparente caminó con cuidado por el camino y descubrió que alguien ya lo veía y lo seguía saludando. Respuesta nerviosa transparente, la persona que me saludó hace un momento probablemente no se ha dado cuenta de que he vuelto a un cuerpo normal. Transparente, ya no eres el mismo cuerpo que antes, ahora eres visible para todos, por lo que no necesitas andar de puntillas como antes. Ash quería que la ayuda saliera de su corazón de forma transparente, y sentía que no debía ser así, así que se preparó para ser audaz y le unió el coraje para saludar a los Pokémon en el camino. Hola, mi nombre es Transparente, un placer conocerte. Aunque todavía Tartanudeaba un poco al hablar, era mucho mejor que antes. Estaba muy nerviosa, preguntándose si el Pokémon que tenía frente a ella respondería a Hola, un gusto conocerte, seamos amigos, pero eres realmente lindo, nunca había visto un Pokémon tan lindo como tú, ¿qué especie eres? El Pokémon con el que habló Transparente también respondió que Transparente estaba muy feliz, pero cuando la otra parte preguntó qué especie era, Transparente no supo cómo responder 423, porque no sabía qué era, solo escuchó a los demás decir que es una bestia. Para ser sincero, no sé a qué especie pertenezco. Es que todo el mundo dice que soy una bestia. Ya sabes quién sabe lo que es. En mi opinión, la bestia parece ser un Pokémon muy poderoso. Transparente se rascó la cabeza avergonzado y luego comenzó a hablar con este Pokémon. Obviamente, el Pokémon opuesto no creyó lo que Transparente dijo, después de todo, era una bestia mítica. Al ver que Transparente se estaba divirtiendo, Ash dejó de seguir a Transparente y regresó a la casa Pokémon solo. Después de regresar a la casa Pokémon, Ash primero regresó a la habitación y comenzó a organizar las cosas para el Transparente. Después de todo, el Transparente ahora es mucho más grande y ya no puede ser como antes. Pikachu ha estado ayudando a Ash todo el tiempo y todos están contentos con la sensación de transparencia. Después de todo, no es cuestión de un día o dos para que la transparencia sea vista por los demás. Durante este tiempo, ha estado soportando en silencio la soledad. Si no fuera por conocer a Ash y Pikachu, tal vez se quedaría así por mucho tiempo. Ash, dijiste que él siempre se quedaría con nosotros en el futuro, después de todo, siendo que su mente parece estar viajando alrededor del mundo. Cuando Pikachu y Ash estaban empacando sus cosas, no pudieron evitar preguntar. De hecho, Ash ya tiene la respuesta en su corazón, pero no puede soportar decírselo a Pikachu, después de todo, no saben con certeza qué pasará después. Si Transparente quiere irse, no tienen forma de detener a Transparente, por lo que solo pueden dar un paso a la vez, pero él cree que Transparente no es un Pokémon de sangre fría, y se estima que después de mucho tiempo juntos, Transparente no tendrá el corazón para dejarlos. Había muchas dudas en los corazones de ambos. Después de todo, nadie puede decir con certeza qué sucederá a continuación. Ya casi de noche, Transparente felizmente se dispuso a regresar a la casa Pokémon, pero en el camino sintió como si alguien lo estuviera siguiendo, pero el villano de antes, ahora ha sido llevado ante la justicia, no debería ser así. Ahora la Transparencia puede ser vista por otros, por lo que será más difícil para él escapar, pero la Transparencia no es la misma que antes. Se ha vuelto muy poderoso después del entrenamiento. ¿Quién ha estado escondiéndose detrás de mí todo este tiempo? ¿Aparece ahora? Puede que no puedas vencerme si luchamos juntos. Aunque ahora estoy solo, no te tengo miedo, sal. Transparentemente no pudo soportarlo más, se dio la vuelta bruscamente y gritó al aire detrás de él, pero por más que gritó, nadie le respondió, ¿podría ser que lo leyó mal? Se rascó la cabeza con aire dubitativo y luego caminó apresuradamente hacia la casa Pokémon. Cuando llegó a la casa Pokémon, la sensación de hace un momento había desaparecido. Es realmente extraño, obviamente ahora sentí que alguien me seguía todo el tiempo, pero ahora de repente desapareció nuevamente. Pero ahora que no hay problema, no lo pienses más, transparentemente ve a buscar a Ash, pero transparentemente no le digas a Ash lo que pasó hace un momento, sino que comparte con Xiao Xiao que hizo exactamente hoy. Ash no sabes lo feliz que estoy hoy, nunca he estado tan feliz, finalmente puedo hablar con la gente en Solaceon, la gente puede verme, me divirto mucho con ellos y me cuentan cómo es el mundo exterior. Cuando transparente mencionó el mundo exterior, Ash y Cup y los demás se pusieron nerviosos. ¿Será posible que transparente los deje tan pronto para emprender su propio camino? Tengo mucha curiosidad por saber lo bonito que es el mundo exterior. Nunca he salido, pero ahora soy diferente. Si tengo la oportunidad, tengo que ir a verlo con mis propios ojos. El agarre de Ash se hizo más fuerte. Transparente, ¿de verdad quieres salir a echar un buen vistazo a estas cosas? Por supuesto que es verdad, ya he vuelto a la normalidad, así que me gustaría poder salir y echar un buen vistazo. Transparente, no sé lo que piensas en tu corazón, pero ya te he considerado un buen compañero. Si nos dejas ahora, todos estaremos muy preocupados y tristes. En realidad, Ash no es así. Después de todo, Tonton y él son solo amigos. Si Tonton insiste en irse, Ash no podrá decir nada. Ash, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué no puedo entender ni una palabra? ¿No crees que te voy a dejar? Solo dije esto para compartir contigo, lo que me pasó hoy no significa que te voy a dejar a... Además, es gracias a ti que tengo los resultados que tengo hoy. Aún no he regresado. ¿Cómo pude irme así, Solaceon? No te preocupes, te seguiré bien. Transparente pensó inmediatamente si Ash había entendido mal las cosas y rápidamente se lo explicó. Después de escuchar esto, Ash también se dio cuenta de que estaba pensando demasiado. También sabes que a todos les gustas mucho, así que nadie quiere que te vayas esta vez, tal vez mi espíritu esté realmente un poco nervioso, entonces deberías descansar bien y mañana saldremos a la calle a pasar un buen rato jugando Celebrate. Ash estaba avergonzado y transparente, y se apresuró a regresar a su habitación después de decir buenas noches, Pikachu siguió a Ash y los dos se sonrieron el uno al otro. No sé qué le pasará a Maynard ese día, pero transparente de repente pensó en lo que pasó justo ahora cuando estaba acostado en la cama, pero ya era muy tarde, estaba demasiado avergonzado para molestar a Ash, así que esperemos hasta mañana. Cero, pidiendo flores, después de despertarse al día siguiente, transparente quiso encontrar a Ash para hablar sobre lo que le estaban siguiendo, pero descubrió que Ash parecía estar ocupado todo el tiempo. Ash ya estaba muy ocupado, y transparente no quería molestar a Ash, así que salió a jugar sola, pero transparente no había caminado durante mucho tiempo y sintió que alguien la seguía todo el tiempo. Maldita sea, este sentimiento está volviendo, pero no hay nadie detrás de mí, ¿por qué siempre siento que alguien me sigue? Transparente aceleró el paso. Cuando llegó a un lugar lleno de gente, la sensación que había tenido a este momento había desaparecido. ¿Podría ser que estuviera pensando demasiado otra vez? Cero cero. Ash descubrió que el transparente había desaparecido de la casa Pokémon y se puso muy nervioso. Después de todo, el transparente es una bestia mítica y su fuerza actual no es muy fuerte, y otros pueden verlo. Sería malo que otros lo atacaran. Pikachu, ¿has visto a Transparencia? ¿Por qué no lo has visto desde que cenamos por la mañana? ¿Lo has visto? Después de que Ash vio a Pikachu, le preguntó a Pikachu si veía la transparencia, pero Pikachu negó con la cabeza, también estaba buscando la transparencia. Los corazones de los dos latían con fuerza, y rápidamente limpiaron y salieron. No debían permitir que se produjera algo transparente. Buscaron mucho afuera, pero aún no pudieron encontrar nada transparente. Qué extraño, ¿cómo puede desaparecer un Pokémon tan grande sin verlo? Si Transparente tiene intención de irse, seguro que le saludará con antelación. Es imposible irse sin decirle una palabra. Pikachu, ve allí y búscalo. Yo lo buscaré allí. Cuando lo encontremos, nos lo diremos por telepatía. Si dos personas permanecen en un mismo lugar buscando, seguramente será mucho más lento, por lo que es mejor buscar por separado. Ash estaba caminando por el camino mirando ansiosamente, de repente encontró un lugar donde mucha gente se reunía, ¿podría ser que lo transparente también esté allí? Después de acercarse, Ash descubrió que efectivamente era transparente. ¿Qué está haciendo esto? ¿Está compitiendo con otros? Transparente, ¿por qué te quedas aquí sola? No parece que quieras competir, ¿verdad? ¿Por qué te metiste en problemas con otros poco después de salir? Después de que Ash se acercó, se dio cuenta de que era realmente transparente y se estaba enfrentando a las otras dos personas aquí. ¿Podría ser que realmente quisieran pelear? Ash, ni siquiera sabes lo peligroso que fue todo ahora. Me ha estado siguiendo. Después de que lo atrapé, todavía se negó a admitirlo. Por supuesto que no puedo estar enojado. Después de todo, no soy el mismo de antes. Transparente se quejó con Ash, y después de escuchar a Transparente decir que era un acosador, inmediatamente se enojó y corrió hacia él. ¿Qué te pasa Pokémon? Dije que no te seguí. Simplemente estaba por aquí y me atrapaste. Soy muy inocente, así que 717, ¿puedes decir algo con sentido? La otra parte dijo que no era un acosador, y sus ojos estaban ansiosos, y no parecía estar mintiendo. Ash estaba un poco confundido, pero ahora dijo claramente que alguien lo estaba siguiendo, entonces, ¿qué pasó? Transparente, acabaste de decir que alguien te estaba siguiendo, ¿por qué no te enteraste? ¿No te lo dije? Si algo sucede durante este periodo, por favor dímelo de inmediato. Oh, lo siento, realmente no te vi muy ocupado estos días, así que lo olvidé, de repente sentí que alguien me estaba siguiendo, y al final lo atrapé, pero esta persona murió negándolo. Transparente hasta ahora, todavía siento que el hombre frente a mí debe haber estado siguiéndome durante mucho tiempo, pero todavía no lo admito. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? ¿No te seguí, por qué te seguí? No te conozco. ¿Puedes decirme qué me hace seguirte? La otra parte estaba a punto de morir de ira, y dijo repetidamente que no era un acosador, pero claramente lo miró en blanco y no le importó en absoluto lo que decía. Es evidente que dijiste que te estaba siguiendo. ¿Tienes pruebas? No puedes confiar en que él aparezca a tu lado para poder llamarlo acosador. Es muy injusto para él. Ash siempre ha sido muy preciso al ver a las personas, entonces, ¿por qué sintió que la persona frente a él no debería ser un acosador? Después de todo, si esta persona era un acosador, ¿no debería haber atacado ya a Transparente? ¿Qué pasa con las tonterías de Transparente? No tengo ninguna prueba, pero lo sé. Cuando lo busqué, él era el único que estaba detrás de él a escondidas. ¿Cómo que no me está siguiendo? La transparencia es realmente un cerebro muerto, y ahora el problema es un poco serio. Bueno, acabas de decir que no eres un acosador. ¿Tienes alguna prueba para demostrarlo? Después de todo, mis Pokémon pueden no ser muy inteligentes. Si dices que no eres un acosador, me gustaría disculparme contigo. Ahora es evidente que es transparente y no hay forma de comunicarse normalmente, por lo que sólo puedo hablar de ello con esta persona que tengo frente a mí. Si me quedo aquí todo el tiempo, cada vez atraeré a más personas. La otra parte no era una persona irrazonable, por lo que asintió, expresando que entendía, y luego fue a la siguiente casa con Ash a buscarla, para ver si había algún monitoreo o algo. Hola jefe, tenemos algunos conflictos aquí, así que quería preguntarte. ¿Tienes vigilancia aquí? ¿Puedes ver cosas afuera? El jefe llevó a Ash y su grupo a la sala de monitoreo, y luego llamó al vídeo de vigilancia hace un momento, y descubrió que no era esta persona la que estaba rastreando de manera transparente, sino otra persona. ¿Quién eres? Sal a verme. Ash miró a su alrededor y descubrió que no había nadie alrededor, pero como se indicó claramente que había 2,6 personas siguiendo la bomba, entonces debe haber alguien, pero esta persona está en la oscuridad y ellos en la luz, por lo que es un poco difícil tratar con él. Ash corrió rápidamente para atrapar al hombre, pero el hombre desapareció repentinamente, lo cual es extraño, la sede estará embrujada a plena luz del día, pero ahora se ha confirmado que alguien está siguiendo al transparente, entonces el transparente no podrá actuar solo. Rápido, Ash, mira a tu alrededor para ver si hay gente extraña alrededor, lo sentí de nuevo ahora mismo. Sin embargo, esa persona huyó directamente después de darse cuenta de que transparente se encontró a sí mismo, por lo que hubo una escena de malentendido más tarde. Ahora que el malentendido se ha resuelto, no hay problema. Pero, Pokémon, debes reconocer el talento en el futuro. Si la persona a la que malinterpretaste no tiene tan buen carácter como yo la próxima vez, entonces puedes derrotarme. Después de todo, necesitas pedir prestado algo a los demás, así que debes ser educado cuando hables. Al jefe obviamente le gusta el tono de voz de Ash, por lo que es muy generoso. Está bien, está bien, no te preocupes, definitivamente te lo diré la próxima vez. Si hay una, no es porque estás demasiado ocupado, así que olvidé decírtelo porque siento pena por ti. Ash se dio la vuelta y miró al transparente muy serio. En lo que respecta a lo transparente, nadie le ha enseñado durante un tiempo, por lo que no sabe cómo hacerlo bien. Como será el Pokémon de Ash en el futuro, Ash le dirá exactamente qué hacer. Mira con transparencia, en realidad no es la persona que tienes frente a ti, pero si lo entendiste mal, aún así debes disculparte. Transparencia, tengo que decirte algunas cosas nuevamente, si la próxima vez te encuentras con este tipo de situación, debes decírmelo lo antes posible, de lo contrario, estoy realmente preocupado solo por ti. Ash miró rápidamente a su alrededor, y de repente vio a un hombre escabulléndose detrás de un gran árbol, y su espalda era muy similar a la de hace un momento. Lo has visto claramente, ahora eres el Pokémon al que todos prestan atención, así que si quieres salir en el futuro, deberás hacer que la gente te siga. Realmente no quieres decir que estamos afuera, realmente hay un monitor, y resulta que es posible ver la verdad de la escena donde acaba de ocurrir. La persona que fue malinterpretada tiene muy buen temperamento, agitó las manos una y otra vez para decir que no hay nada más que hacer, y luego Ash se disculpó con esta persona, después de que la otra persona se fue, Ash dio un paseo casual aquí con transparencia, de hecho, quería echar un vistazo al seguidor la gente volverá de repente. Transparente sacó la lengua avergonzada, y de repente esa extraña sensación la golpeó de nuevo. Bueno, ya que te culpé equivocadamente, entonces te pido disculpas, lo siento, te entendí mal ahora, espero que tengas muchos adultos, no te preocupes por mi normal. Ash volvió a Transparente y le dijo que si quería salir en el futuro, otros tendrían que seguirlo. Transparente sintió para demostrar que lo sabía. De hecho, Transparente seguía sin querer. Después de todo, ¿quién quiere salir solo? Sigue siguiendo a la gente. Está bien, sé que no quieres hacerlo en tu corazón, pero la situación es así ahora. Si dices que no dejas que la gente te siga, es muy probable que sea peligroso. Después de que atrapemos a la persona que te siguió, podrás salir a jugar consolación y nadie te seguirá en ese momento. Ash tocó la cabeza Transparente, le dijo a Transparente y asintió de esta manera, sus ojos estaban llenos de determinación, debía atrapar a la persona que lo seguía y debía recibir una buena lección, porque ahora es Transparente, no puede una persona salió a jugar. Después, regresaron a la casa Pokémon. Ash les contó a los demás Pokémon sobre el incidente y los demás Pokémon también expresaron su disposición a ayudar a Transparencia. Si hay algún problema con Transparencia, ayudarán activamente. 02 Transparente estaba muy feliz de sentir la calidez de todos, de repente sintió que no era malo ser seguida por otros, luego de que Ash regresara a la habitación, Zuos y Joe quería atrapar a la persona que estaba siguiendo a Transparente, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo atraerlo? Ash pensó durante mucho tiempo y de repente se le ocurrió un método. Dado que esa persona vino en busca de Transparencia, entonces que la Transparencia sea el cebo, aunque siento un poco de pena por la Transparencia. Pero definitivamente protegerán la Transparencia. Después de pensar en este punto, Ash encontró a Transparente y le dijo a Transparente, esperando que Transparente pudiera cooperar con él como cebo para atraer a esa persona. Por supuesto, Transparente entiende las buenas intenciones de Ash, así que por supuesto no rechazará a Ash. En realidad, Transparente ya estuvo de acuerdo, por lo que elegir una fecha es peor que toparse con el Sol, comencemos a actuar hoy, Ash siguió silenciosamente a Transparente, dejó que Transparente caminara al frente, como se esperaba, el hombre de negro salió pronto. Ash originalmente quería subir rápidamente y someter al hombre de negro, pero descubrió que el hombre de negro le resultaba familiar. Entonces Ash no actuó precipitadamente, en cambio, siguió al hombre de negro todo el tiempo, queriendo ver lo que el hombre de negro iba a hacer, pero descubrió que el hombre de negro solo tomó algunas fotografías del Transparente con la cámara y no hizo nada más. Es realmente extraño, Transparente es una bestia mítica, así que como captivate, ¿no quieres hacerle algo? Pero el hombre de negro se fue directamente después de tomar las fotos. Transparente caminó un gran círculo, no pudo continuar, llegó al lado de Ash y descubrió que el rostro de Ash estaba lleno de dudas. Ash, ¿cuál es tu expresión? ¿Podría ser que algo haya sucedido justo ahora? Justo ahora sentí que alguien me estaba siguiendo, pero esa sensación desapareció de repente, es realmente muy extraño. Transparente le contó a Ash las dudas que tenía en su corazón, y Ash asintió para demostrar que lo sabía todo. Efectivamente, alguien te estaba siguiendo hace un momento. No subía tiempo. Quería ver qué iba a hacer esa persona, pero descubrí que solo tomó algunas fotos y luego se fue. Así que no creo que parezca malicioso. Aunque esta persona puede no tener malas intenciones, es realmente malo seguir a alguien así, y el corazón Transparente en realidad es muy infeliz, pero no hay otra manera. El profesor juntó las manos para decirle, por favor a Ash. Ash no tuvo más remedio que mostrarse transparente y asintió para expresar su voluntad de ayudar al profesor. Ash, creo que incluso si no tiene malas intenciones, debería ser atrapado y preguntarle por qué me siguió, y es un muy mal comportamiento filmarme en secreto. Tras la noticia de la brecha a este lado, Transparente también corrió rápidamente, solo para descubrir que fue el profesor quien lo ayudó a resolver el problema. Ja ja ja, no esperaba que me descubrieras. De hecho, no tengo otras intenciones maliciosas. Es porque tengo demasiada curiosidad al respecto en mi corazón y me da vergüenza encontrarte directamente, así que se me ocurrió este método. Si realmente lamento decir que te afectó. Como ya lo has dicho, te pediré que le pidas a Transparente que haga algunos experimentos por mí. Las bestias son realmente raras, así que realmente no puedo contener la curiosidad en mi corazón ni cómo aprender. Enérgico. Más tarde, no podía creer que la persona que me siguió resultó ser un profesor. Pero, ¿por qué lo hizo el profesor? Todos se conocían en 497 y, si no querían ser transparentes, no se negarían. El profesor juró apresuradamente que no tenía ninguna otra intención. Era porque sentía demasiada curiosidad por la transparencia que no podía evitar actuar así. También sabía que su comportamiento estaba mal, pero no podía controlarse. Profesor, ¿por qué estás? Ash no podía creer lo que veía frente a él. Podría ser que la persona que había estado siguiendo la transparencia fuera el profesor. Pero, ¿por qué el profesor siguió la transparencia? Y solo tomó algunas fotos. Transparente todavía está muy enojado, por lo que deben atraparlo, y Ash está indefenso, pero como esa persona hace enojar tanto a Transparente, es mejor atraparlo. No tienes por qué hacer este tipo de cosas. Siempre que nos lo digas, definitivamente cooperaremos contigo. Después de todo, eres nuestro salvador. Ayudaste a resolver de manera transparente un problema tan grande. ¿Por qué no te puede dejar hacer un poco? ¿Algunos experimentos? Ya se estaba haciendo tarde hoy, así que regresaron a la casa Pokémon, descansaron y comenzaron el día siguiente. Ash le dijo al profesor con seriedad, y el profesor también sabía que había hecho algo mal, por lo que estaba un poco avergonzado, pero Ash lo dijo, por lo que no fue cortés. Lamento mucho haberte causado tantos problemas. De hecho, en mi corazón te he estado siguiendo porque siento mucha curiosidad por ti. Pero en realidad solo tomé algunas fotos, nada más. No lo hice. Profesor, ¿Cómo puede ser usted? ¿Por qué me sigue? Esta vez Ash no lo soltó, sino que corrió y lo agarró, luego le quitó el sombrero que llevaba, pero Ash se congeló. Pronto llegó el día siguiente, se prepararon para salir por la puerta, transparente todavía caminaba al frente como antes, Ash lo siguió en silencio y, efectivamente, esa persona regresó. El profesor vio que todos lo habían entendido mal, por lo que rápidamente le explicó a transparente y Ash que perdonaba al profesor después de conocer la causa y el efecto del asunto. El profesor estaba muy contento, bailando, como un niño que recibe un caramelo. Como todos me lo prometieron, es mejor elegir otro día antes de que llegue el sol, e ir a mi base experimental para comenzar el experimento hoy. Te aseguro que este experimento definitivamente no dañará a transparente, solo necesita un poco de su sangre goteando y luego cooperar conmigo para hacer algunos movimientos. Ni Ash ni transparente le preguntaron al profesor qué tipo de experimento iban a hacer, pero el profesor les explicó de todos modos. Ash y transparente sintieron. De hecho, no les preocupaba que el profesor lastimara a transparente. No es que no tengas que estar tan nervioso, todos creemos en ti, solo tienes curiosidad, y ahora que hemos aceptado dejarte hacer el experimento, entonces no te preocuparás por lo que nos harás. Ja ja ja, en el pasado, todos decían que yo era un loco científico. Nadie quería tener una relación profunda conmigo. Incluso los Pokémon me evitaban. Tal vez todos pensaban que la gente que hacía experimentos como yo les haría daño. Era la primera vez que el profesor contaba su historia con Ash y los demás. Inesperadamente, el profesor también es una persona llena de tristeza. No, no te preocupes, ahora que nos conocemos, no dejaremos que vuelvas a ser así. Después de todo, me ayudaste a salir de la oscuridad, así que te ayudaré en el futuro. Después de escuchar lo que dijo el profesor, transparente se apresuró a ir al lado del profesor y tomó la mano de Bosch. Realmente muy feliz, hace mucho que no estaba así, es la primera vez que siente lo maravillosos que son sus amigos. Pronto llegaron a la base experimental del profesor, donde una vez más vieron lo asombrosa que es la ciencia. Cuando la estación transparente entró en una caja particularmente extraña, de repente apareció una luz enorme en la caja. Entonces la transparencia flotó en el aire. Transparente, no te pongas nerviosa. Ahora solo quiero analizar tu cuerpo. No te hará ningún daño. Solo necesitas relajarte. El profesor temía que transparente mantuviera su cuerpo tenso debido al nerviosismo, lo que sería perjudicial para el progreso del experimento, por lo que habló para consolar a transparente. De manera transparente, después de escuchar lo que dijo el profesor, su cuerpo se relajó gradualmente. De esta manera, el análisis del profesor también fue muy fluido. Cuando Ash vio esta serie de cosas que sucedieron, sintió que todavía quedaba mucho por hacer en este mundo. La ciencia es lo más grande. Después de casi un rato, el profesor detuvo el experimento, con unas cuantas hojas más de papel en su mano, todas ellas escritas sobre el cuerpo transparente. El profesor le dio a Ash una copia de estos papeles, pero Ash no podía entender lo que estaba escrito en ellos, así que se acercó al profesor y escuchó las tristes palabras que éste le dio. Este trozo de papel contiene una serie de información sobre el estado del cuerpo de transparente, la estructura del cuerpo y la composición de las células. El profesor respondió con paciencia, pero Ash sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. Transparente, puede que tenga que sacarte sangre a continuación, no te preocupes, solo toma un poco y no dolerá en absoluto. El profesor salió sosteniendo el tubo de la aguja y de manera transparente. Después de ver el tubo de la aguja, se sentó derecho inexplicablemente. Su cuerpo estaba como el de un niño cuando estaba a punto de recibir una inyección, pero aún transparente apretó los dientes con fuerza y luego estiró el brazo temblando. Cuando la aguja del profesor estaba a punto de entrar, transparente cerró los ojos y no se atrevió a mirar más, pero después de que el profesor sacó la aguja, transparente no sintió ningún dolor. Cuando llegó la hora de cenar, todos salieron juntos después de cenar. Después de todo, el paisaje aquí sigue siendo muy hermoso. Los ojos transparentes ya están llenos de lágrimas, y puede que se agoten pronto, pero transparente ha estado conteniendo el llanto. Está bien, ya se han hecho las cosas más básicas, lo del dinero es más complicado. Esperemos hasta mañana. Gracias. Vuelve a descansar hoy y vuelve mañana. En realidad, para las inyecciones también es necesario tener en cuenta la habilidad. Si la habilidad está en su lugar, no sentirás dolor. Bien, puedes hacerlo aquí primero. Tengo hisopos de algodón y alcohol allí. Luego de que trajeron las cosas, Ash se puso en cuclillas junto al transparente, y luego comenzó a limpiar y desinfectar sus brazos para el transparente, para que no sea fácil infectarse. ¿De verdad no esperaba que ese acosador fuera un profesor? No esperaba que un profesor tuviera ese hábito. Parece que necesito conocer bien al profesor en el futuro. Pero cuando el alcohol toca la transparencia, está casi salta. Porque Ah, tu herida está rota, así que te dolerá cuando el alcohol toque tu herida. No te preocupes, no habrá problema. Puedes llegar a ella rápidamente y te ayudaré a controlarla dos veces. Me parece un poco gracioso, ¿es alcohol después de todo? Definitivamente dolerá si tocas la herida nuevamente, pero es normal que el líquido transparente tenga este tipo de reacción. Puedes esterilizarte tú mismo y primero haré un análisis sencillo. Ash y transparente se fueron de aquí después de despedirse del profesor y regresaron a la casa Pokémon. Después de regresar a la casa Pokémon, Pikachu se apresuró a preguntarle sobre la situación. Cie transparente se lo explicó brevemente y Pikachu lo entendió. Transparente estaba un poco confundido, miró el pequeño punto rojo en su brazo, y luego la aguja en la mano del profesor. ¿Por qué me duele tanto? No me dolió nada cuando me pusieron la inyección hace un momento, pero me duele muchísimo cuando me topé con esta cosa. Es realmente asombroso. ¿Por qué no duele nada después de introducir la aguja? He visto a niños recibir inyecciones antes y todos gritaban de dolor. El profesor estaba muy contento al ver los datos que tenía en sus manos y, finalmente, los consiguió. Entonces, rápidamente podrá realizar su propio experimento. Una vez que este experimento esté completo, definitivamente se lo hará saber a más personas. Después de que se ocuparon de ello, el profesor también salió con sus propias cosas. Esta vez, el papel que tenía en la mano había cambiado un poco más y era aún más denso. Ash y Transparent sintieron un dolor de cabeza cuando lo vieron. El profesor tomó la muestra de sangre y entró. Transparent no podía entender lo que decía el profesor, así que miró a Ash con cara de indiferencia. Ash lo sabía y fue a la mesa que estaba a su lado y trajo el alcohol y el hisopo de algodón. Ash hizo un gesto con la mano hacia Transparent, indicándole que le diera la mano. Transparent dudó, pero finalmente le tendió la mano. Durante este periodo, Transparent llamó varias veces antes de terminar. Hay un gran bosque en la montaña detrás de la casa Pokémon. Durante el periodo en el que Ash participó en la competencia, ocasionalmente soltaba a Charizard y a Sceptile para jugar. Los Pokémon se aburrirán si permanecen mucho tiempo en la Pokéball. Ash los llevará al bosque a jugar cuando esté libre, lo que puede considerarse como una práctica. Pikachu estaba emocionado de liderar el camino, Charizard estaba volando en el cielo del bosque, Sceptile no iba a ninguna parte y varios Pokémon se lo estaban pasando genial. Ash también se rió alegremente, pero no jugó con Pikachu y los demás, y la situación de los 967 Pokémon transparentes todavía es un poco mala. El Pokémon transparente se mueve con cierta reticencia. Ash originalmente quería abrazarlo, pero el Pokémon transparente lo rechazó. Quería moverse con fuerza por sí solo, por lo que Ash no lo obligó. Ash. Pikachu. Tan pronto como entró en el bosque, Ash escuchó una voz familiar que lo llamaba no muy lejos. Xiaogan y Dawn estaban cerca y querían relajarse para los Pokémon, pero se encontraron con Ash nuevamente. Son Dawn y Xiaogan. ¿Qué coincidencia, nos conocimos en este bosque? ¿Va bien la competición? Saludó Ash con familiaridad. Dawn asintió y Pikachu también corrió a saludar, la atmósfera era alegre y estimulante. Pero la atención de Xiaogan estaba en el Pokémon transparente. Ash escuchó acerca del Pokémon transparente y sintió que debía quedarse en la casa del Pokémon para recuperarse. Fui al profesor Oak, me dijo que la situación actual de los Pokémon transparentes no es adecuada para el juego, ¿puedes reemplazarlo en el próximo juego? Pero al escuchar las palabras de Xiaogan, el Pokémon transparente sacudió la cabeza e hizo algunos movimientos divertidos, Ash entendió lo que quería decir. Así que no es que no quiera prometerle a Xiaogan, sino porque el Pokémon transparente quiere hacerlo él mismo, y no lo dejará pasar ningún juego. Mira, no es que no quiera, se nota que este tipo quiere ganarle a rival en el próximo partido. Lo veré, no te preocupes. Ash no soporta que el Pokémon transparente tenga un accidente. Si insiste en jugar, si algo sucede en ese momento, preferirá abstenerse del juego antes que permitirle tener un accidente. Xiaogan se sintió aliviado, sabía que Ash no era de Torment, ya que esta era una elección transparente, debía respetarla. ¿No es dentro de dos días el partido? Juguemos con tranquilidad ahora, Charizard, baja. Quiero ir al bosque a verlo. Dawn jugó un rato con Pikachu y le gritó a la jaula de erupción de Skifli en el bosque, mientras que el tsundere Charizard simplemente rugió. Pikachu, Ash y Xiaogan se rieron, y en ese momento, el rugido de Charizard se convirtió en un aullido. Los rostros de varias personas cambiaron instantáneamente, Ash frunció el ceño y miró en dirección a Charizard, pero vio al gato familiar, el balón. Ash confirmó la situación de Charizard, solo recibió un tacle violento y no causó ningún daño grave, por lo que se relajó. Jejejeje. Con la misma risa familiar, el trío Roquette apareció en el cielo del bosque, mirando a Ash de una manera extremadamente imbatible. En ese momento Charizard volvió en sí y empezó a enfadarse. Charizard, que siempre había sido gruñón, se precipitó en dirección al cohete contra el trío. Ash sintió muy mal en el bosque, cada aparición del trío cohete era premeditada, definitivamente no era tan simple como enojar deliberadamente a Charizard. Era obvio que tanto Dawn como Xiaogan habían notado el incidente, y pronto alcanzaron a Charizard. Ups, Jejeje y James son premeditados todo el tiempo, ¿cómo podría ser solo para molestar a Charizard? El trío Roquette siempre ha querido capturar a todos los Pokémon que rodean a Ash, por lo que, naturalmente, no dejarán ir a Charizard tan fácilmente. Ash miró preocupado el cielo del bosque, Charizard ya estaba muy irritable y llamas comenzaron a brotar de su cuerpo. ¿Qué debo hacer? Charizard ya está enojado, si esto continúa, definitivamente caerá en una trampa. El globo aerostático Meout, en el que viaja el trío de cohetes, está volando hacia el borde de Senlindon. Y el profesor Roak le dijo a Ash antes que, pase lo que pase, no deben ir en dirección este. ¿Hay una subasta de Pokémon al este? Escuché que allí la gente parece querer pagar mucho por Charizard. Cuando Xiaogan llegó por primera vez a este lugar de competencia hace unos días, también escuchó sobre la llamada casa de subastas Pokémon. La mayoría de los Pokémon que contenía fueron subastados, lo que le dio al trío Roquette la oportunidad de hacer una fortuna. Pikachu. Después de regresar a la Pokéball, Ash comenzó a observar la situación a su alrededor, y cayeron en un agujero. Ash miró a Sceptile con cierta angustia, y Pikachu también lo miró con cierta ansiedad. Tanto Charizard como Sceptile son sus Pokémon, y Ash nunca permitirá que nadie se los quite. En el momento crítico, Ash abrazó fuertemente a Pikachu, y en ese momento Sceptile también cayó al agujero para salvar a Ash. Habían caído en la trampa sin intención, y Ash nunca habría caído en una trampa tan obvia si no hubiera estado tan preocupado por Charizard. Ash no se rendiría tan fácilmente, después de escuchar lo que dijo Xiaogan, se preocupó cada vez más y deseó poder alcanzarlo de inmediato. Y el trío de cohetes estaba obviamente preparado. Después de que Ash y los demás persiguieran a los demás durante unos minutos, de repente cayeron en un agujero en el suelo. Jesse sonrió muy Power Trip, sintiendo que su trío de cohetes había atrapado completamente al dragón de fuego. Así es. Charizard no tiene cerebro, si alguien lo provoca, definitivamente correrá tras nosotros. ¿Estás bien? Vuelve a la Pokéball y descansa un rato. Veo que ahora estás herido. ¿Podría ser que el trío de cohetes estuviera realmente preparado para B? Jesse y Hannes, que estaban en el globo aerostático en Meout, estaban muy emocionados en ese momento y pensaron que Charizard había entrado en su trampa. Cero, pedir flores por ciento. Siseo, Esteptile sintió el dolor, pero estaba muy satisfecho porque había protegido a Ash y Pikachu. Pikachu saltó sobre el hombro de Ash, Ash lo miró y asintió, por supuesto que no dejaría que Charizard tuviera un accidente. Naturalmente, Downish y Aogan cayeron con Ash, y Esteptile invirtió capital para protegerlos instintivamente. Hemos tendido una red al este del bosque, mientras atrapemos a Charizard, será inútil incluso si Ash lo alcanza. Por supuesto, el señor Jesse tiene razón, este Charizard originalmente era un Pokémon estúpido. Si el trío de cohetes hubiera estado preparado, ¿cómo sabían que Ash y Down definitivamente venderían a este bosque? Pero no es difícil adivinarlo, después de todo, solo existe este bosque cerca de la casa de Pokémon. Si Ash quiere liberar Pokémon, definitivamente elegirá este lugar. Después de todo, solo este bosque es adecuado para las actividades de Charizard, y es posible que el trío cohete ya haya preparado una trampa. Shiaogan estaba un poco desanimado por Nine-03, pero ni siquiera pensaron en eso. Pensaron que después de algunos juegos, debería ser más seguro la próxima vez. Pero no esperaba que el trío de los Rockets todavía estuviera indeciso y regresara tan pronto, lo que realmente superó sus expectativas. Ash ya se estaba poniendo un poco impaciente. Es inútil decir estas cosas. He tenido miedo de liberar a Charizard antes. Por un lado, me preocupaba que perdiera el control y, por otro lado, también me preocupaba que me atacaran. Ash sabe que Charizard es en realidad un Pokémon muy poderoso, y este Pokémon naturalmente será seguido por muchas personas. El trío de cohetes también seguía mirándolos debido a la fuerza de Charizard, y Pikachu también estaba muy enojado. Es una coincidencia que la trampa que pretendíamos usar para cazar Pokémon fuera utilizada para bloquearles el paso. Parece que Charizard es realmente nuestro. Pikachu solo puede generar electricidad, y ocasionalmente usa a Thunderbolt para ahuyentar al trío Rocket, pero realmente no hay nada que pueda hacer al respecto. Bulbasaur 2-0, comenzaremos a criar estas semillas de inmediato y, si el tiempo nos alcanza, podremos sacar al Charizard. Debido a que la altura es demasiado alta, con la habilidad de los Pokémon que tienen ahora, es posible que no puedan escalar este agujero en absoluto. Ash animó a Bulbasaur, y otros Pokémon llegaron para ayudar, pero en ese momento solo el Pokémon transparente se mostró cariñoso. En cuanto al trío de cohetes que abandonó el globo aerostático de Meout, se sorprendieron un poco al ver que habían desaparecido. Ash sigue atrapado en la cueva. Se puede decir que nadie puede romper esta trampa. Naturalmente, Bulbasaur también estaba pensando en una manera, y todos los Pokémon comenzaron a moverse a la vez, pero Pikachu no pudo evitarlo en absoluto. Skirle, ¿puedes hacer que las semillas de las plantas produzcan en regaleras instantáneamente, para que podamos trepar? El Pokémon transparente parecía estar sin vida todo el tiempo, Ash simplemente pensó que todavía estaba débil y no podía reunir ninguna energía en absoluto. Meout y Jesse sonrieron muy felices, y Charizard los ha estado siguiendo persistentemente para tomar represalias. Esta vez sí que nos vamos a hacer ricos. Afortunadamente, la trampa no estaba cavada muy profunda, es sólo una trampa de caza normal, y tal vez el trío Rocket la estaba usando para cazar Pokémon. Aunque varias personas están preocupadas por Charizard, pero lo más importante es que nadie sabe cómo salir de esta cueva. Dawn estaba un poco ansiosa, y Skirle sólo podía gritar impotente en ese momento, porque estas semillas necesitan tiempo para crecer. Este estúpido dragón aún no lo sabe, ya hemos modernizado este globo aerostático, sólo espera, tenemos que atrapar a este tipo ahora. Meout sonrió feliz y casi estaban llegando a la dirección de Lindon. Pero conocen la fuerza de Charizard, este globo aerostático de Meout originalmente tiene cierta habilidad defensiva. Ash caminó hacia el lado del Pokémon transparente, a punto de preguntar qué pasaba. El Pokémon transparente también se giró para mirar a Ash, y realmente tenía una mirada de miedo y conmoción en ese momento. Él simplemente señaló con su dedo una pared al lado de la cueva, luciendo muy sorprendido y aterrorizado. Ash no entendía por qué el Pokémon transparente estaba tan asustado, así que siguió su mirada para ver que sólo era un montón de tierra. Daun y Shiaogan junto a él también notaron que algo andaba mal, varias personas se acercaron y preguntaron qué pasaba. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo con la madriguera de 02 cerca de aquí? Dijo Daun sin saber por qué. Y en ese momento, Pikachu también salió, mirando en dirección a la pared con una mirada de rabia en su rostro. Ash abrazó a Pikachu, miró a Daun, los dos asintieron, parecían saber que debía haber algo detrás de esa pared. Parece que esta no es una madriguera común. Si Gessie y James realmente hubieran querido atrapar Pokémon, quizás lo hubieran logrado. Ash caminó lentamente, pero en ese momento Pikachu envió un débil rayo. Pikachu. Pikachu. Ash llevó al Pokémon transparente nuevamente a la Pokéball temporalmente, pero en ese momento el Pokémon transparente no quería entrar en absoluto. Daun parece entender el significado de los Pokémon transparentes, porque los ha estado ayudando a ganar en el juego, y los transparentes no deberían mentirles. Xiao Gam también quería que Ash tuviera cuidado, pero en ese momento Soaringin de Esqui dejó escapar un rugido, Ash se dio la vuelta inmediatamente para ver la situación de Soaringin de Esqui. Ash consoló a Pikachu, luego caminó hacia la pared, la tocó con su mano y cuando tocó la pared, rebotó. Obviamente es una pared falsa, quizá algunos Pokémon han caído en la trampa, pero no quieren ser descubiertos por el trío cohete, así que lo disfrazan. Al ver esta escena, Bulbasaur y Sceptile también se pusieron de pie, pareciendo estar negociando algo. ¡Wooa! ¡Woop! Varias personas oyeron esta voz al mismo tiempo. No te preocupes Bulbasaur, ya están todos aquí, no tengo miedo de nada, solo fui a echar un vistazo. Te prometo que no pasará nada. Ash sabía que Pikachu no haría ese tipo de gruñido sin razón, era un recordatorio para él de que había un peligro cerca, por lo que Ash no se atrevió a avanzar precipitadamente. ¿Pikachu? Charizard ha tenido un accidente. Debemos salir de esta trampa lo antes posible. ¿Qué clase de Pokémon es este? ¿Puedes ayudarnos a salir? Y la trampa en la que cayeron en ese momento era muy profunda, y no podían ver nada afuera en absoluto, solo un rastro de llamas. Este Pokémon está en peligro y no hay forma de que podamos sentirnos cómodos con él. Ash no pudo controlarlo más, Pikachu saltó del hombro de Ash, enfrentándose al Pokémon detrás de la pared. El gruñido de Pikachu se está volviendo cada vez más furioso, no tan lindo y tierno como de costumbre. El profesor Oak también me dijo que hay un Pokémon que cambia constantemente escondido en este bosque. Tal vez este sea el Pokémon del que habló el profesor Oak. Ash y Yogan, naturalmente, no saben de qué están hablando estos Pokémon. Solo pueden esperar a su lado. Al parecer hay un Pokémon escondido detrás de esta pared, pero ¿por qué los Pokémon transparentes están tan asustados ahora? Ash y Dawn se encontraron con un Pokémon de origen desconocido en la cueva, y este Pokémon parecía tener un poder muy poderoso. Debido al poder de este Pokémon, incluso el Pikachu de nivel oro está allí, por lo que el asustado Ash naturalmente no puede aflojar. Mientras estaban en peligro, el laboratorio de profesor Oak también fue atacado en diversos grados. No fue el otro Pokémon el que atacó el laboratorio, fue el Charizard que acaba de escapar. Charizard se ha ido al este del bosque, frente a este bosque está su hogar Pokémon, Ash no está aquí hoy. Con un sonido de golpe, Charizard cayó directamente frente al laboratorio, y el profesor Oak, que estaba haciendo el experimento, también salió corriendo a toda prisa. Todo lo que vio fue al trío Rocketeer riéndose salvajemente del globo aerostático de Meowd mientras a Charizard le ataban la cola. Charizard es extremadamente poderoso, sus llamas pueden devorar e incinerar todo. Pero Gessie y James los detuvieron, no sabían qué método había utilizado el profesor Oak y se quedaron estupefactos. ¿Charizard? ¿Cómo te atraparon? ¿Qué pasa con Ash y Pikachu? El profesor Oak estaba sorprendido, completamente confundido acerca de cómo las cosas se salieron de control. ¿Pero cómo podría Charizard responder a estas preguntas en este momento? Fue tratado así, naturalmente estaba buscando al trío Rockets Retaliate. El poderoso movimiento de la cola volcó directamente la mitad del laboratorio, y el profesor Oak solo pudo esconderse a un lado en ese momento. Charizard voló, pero Gessie y James no se asustaron en absoluto, e incluso se rieron de él. Es inútil, esta es nuestra arma especial, solo para lidiar contigo, no importa cuán poderoso seas, serás vendido por nosotros hoy. Gessie Power Trip es increíble, y James y SMO te están manipulando esa arma idiosincrásica en el globo aerostático. James vio al profesor Oak mirándolo a los ojos avergonzado, sin querer causar problemas a propósito. Profesor Oak, viendo lo miserable que está, podríamos decirle que Ash y sus Pokémon están atrapados por nosotros. Y hay un Pokémon muy aterrador en esa trampa, probablemente no podrán salir con vida jajaja. Después de terminar de hablar, se llevaron a Charizard en un globo aerostático, pero en ese momento el profesor Oak se quedó donde estaba, aturdido. No decía hoy que Ash sacó algunos Pokémon de la casa Pokémon, fue al bosque por un rato y luego regresó. ¿Cómo pudo pasar algo así? Ash y Pikachu realmente sufrieron un accidente. ¿Qué pasa con el Pokémon transparente? Ahora no puede enfrentar ningún peligro, de lo contrario se lo llevarán. El profesor Oak no está preocupado en absoluto por el accidente de Ash, Ash tiene muchos Pokémon en su mano. Con tanto poder, ¿cómo podría Bulbasaur no escapar de una trampa? De nuevo, es el Pokémon transparente, si el Pokémon transparente de Ash sufre de Astonish, será malo para él volverse loco cuando sea transparente. Acabo de decir que no se puede quitar la transparencia. ¿Por qué este chico no escuchó? ¿Qué debemos hacer ahora que han sucedido estas cosas? El profesor Oak no sabía qué hacer por un tiempo, ¿debería ir con Charizard o encontrar a Ash y Pokémon transparentes en el bosque avanzado? Ahora ambos lados están muy avergonzados. Si algo le pasara a Charizard, Ash tendría que arriesgar su vida para sacarlo. Pero si algo le sucede al Pokémon transparente, el profesor Oak no puede garantizar si Ash y los demás podrán salir con vida del bosque. Antes de pedirle a Ash que mantuviera todos los Pokémon en la casa Pokémon, no solo porque aquí es seguro, sino también porque hay un Pokémon aterrador en el bosque. Ash no escuchó en absoluto su consejo y llevó directamente a Charizard y Pikachu al bosque. Ahora que han pasado estas cosas, el Pokémon transparente, si realmente resulta herido, será lo más difícil de hacer. No importa, será mejor que vaya al bosque con 723, estos Pokémon no deben dejar que se metan en problemas. El profesor Oak no quiso decir nada más, así que giró la cabeza y corrió hacia el bosque. Tenía que encontrar a Ash antes de pensar en una contramedida. Ash no sabía que Charizard había sido arrestado, pero también tenía una mala premonición en su corazón. Solo podía mirar a Pikachu y Bulbasaur parados frente a esa pared, realmente sin entender qué esos Pokémon estaban tratando de hacer juntos. Pikachu ha estado negociando con estos Pokémon frente a la pared, pero no puede entender de qué están hablando. A Feige solo estábamos de paso, no pretendíamos perturbar tu descanso, espero que puedas dejarnos ir. ¿Eres un Pokémon del bosque? ¿Eres el Pokémon a cargo de este bosque? ¿Estás atrapado por esos tres tipos? Pikachu miró al Pokémon detrás de la pared con cierta preocupación, tiene un poder muy poderoso. Bulbasaur ahora está intentando reunir todas las semillas que hay a su alrededor. Mientras las semillas de estas plantas germinen, podrán trepar. Pero Sceptile y el Pokémon transparente tienen muy claro que la premisa de que puedan llevarse a Ash es que los Pokémon del bosque puedan dejarlos salir. Pika, ¿por qué pareces asustada? Ash realmente no sabía qué hacer. Dawn también miró a Skirle, pero este tenía la misma virtud que Bulbasaur, y no tenía idea de qué Pokémon era el que estaba detrás de él. Ash solo puede comprobar primero la situación dentro de la trampa, no parece el agujero que normalmente ven dentro. Xiao Gang, mira la situación aquí, ¿esta trampa está viva? Ash planteó un pensamiento aterrador. Él realmente sintió que esta trampa no era simple, era una trampa viviente, es decir, no había ningún terremoto. No es así. ¿Podría ser ese Pokémon aterrador que mencionó el Profesor Roack antes? Este Pokémon parece bastante gentil. ¿Caeremos en su trampa ahora como partido? El Profesor Roack dice que este Pokémon devorará sin darse cuenta a otros humanos y Pokémon. Dawn recordó lo que dijo antes el Profesor Roack, no es de extrañar que tanto Skirle como Bulbasaur estuvieran tan preocupados, y ahora Pikachu incluso quiere llevarse a Ash inmediatamente. Justo cuando estaban preocupados, la voz del Profesor Roack también apareció en el cielo de esta trampa. Profesor Roack. Aquí estamos, hay una trampa. Ash gritó, Dawnish y Aogan también gritaron, y pronto el Profesor Roack los vio. ¿Cómo caíste ahí? ¿Pikachu sigue siendo transparente, están todos a salvo? El Profesor Roack preguntó mientras intentaba encontrar una manera de rescatarlos. Bulbasaur ya había plantado todas las semillas de plantas en esta trampa, pero no había nadie afuera para responder, por lo que fue difícil derribar esas en regaleras. El Profesor Roack les ayudó mucho afuera, y todas las plantas plantadas por Bulbasaur fueron empujadas hacia esta trampa. Pero como dijo Xiaogan, si realmente hay Pokémon del bosque aquí, no depende de ellos si pueden salir o no. ¿Por qué no sales todavía? Ya he tirado todo esto a la basura. El Profesor Roack ya se estaba impacientando. Observó con sus propios ojos al trío Rocket capturar a Charizard, ¿cómo podrían Ash y los demás todavía tener tiempo para jugar semejante juego allí abajo? Pero Ash está pasando por un momento difícil en este momento, lo que le transfirieron es una trampa viviente, que en sí es un Pokémon. Profesor Roack, es posible que hayamos conocido al Pokémon más preciado y aterrador que usted mencionó, y este Pokémon está justo frente a nosotros. Ash vio que Bulbasaur había estado negociando con este tipo, solo podía explicárselo al Profesor Roack primero. El Profesor Roack estaba asustado. No tenía idea de que Ash se encontraría con el Pokémon del bosque por tal coincidencia. ¿Estás diciendo que te has topado con un Pokémon del bosque? No es un Pokémon común y corriente, no debes dejarte engañar y no debes convertirte en su alimento. El Profesor Roack estaba tan asustado que se agachó en el suelo. Es muy probable que todo el bosque sea en realidad la encarnación de este Pokémon del bosque. Hace tiempo que dijo que no llevara Pokémon a este bosque. Había pensado en este problema antes, pero no esperaba que se hiciera realidad ahora. Pero ya es demasiado tarde para decir algo ahora, solo quiere rescatar a Ash y a los demás lo antes posible, y dejar que Pikachu y Ash alcancen a Charizard juntos. ¿Qué demonios quieren? Salid, esos tipos del trío cohete se han llevado a Charizard. El Profesor Roack gritó ansioso, pero Ash y Aogan no pudieron evitarlo en ese momento, estaban impotentes. Pikachu, junto con Bulbasaur, había estado negociando con este Pokémon, y pronto Bulbasaur comenzó a enojarse. Pikachu se paró frente a Bulbasaur, y después de unas palabras, Sceptile y el Pokémon transparente guardaron silencio. Cero y pedir flores. Skirtle fue el más rápido en regresar con Dawn, al ver que su situación había mejorado, Ash se sintió aliviado. ¿Estás bien? Pikachu, ¿podemos salir de esta trampa? Preguntó Ash a Pikachu con algunas dudas. Pikachu asintió nuevamente, volviendo a su linda y tierna apariencia, y Dawn y Ash dieron un suspiro de alivio. Cero. No saben con qué están negociando Skirtle y este Pokémon, pero al menos ahora podrán irse y encontrar a Charizard lo antes posible. Ash llevó todos los Pokémon de regreso a la Pokéball, y luego varias personas subieron hasta el frente de la trampa, una por una. Después de subir, Ash miró hacia abajo, siempre sintió que había un par de ojos mirándolo en esta trampa oscura. ¿Qué estás mirando? Vámonos ya, ¿quién sabe si ese Pokémon se retractará de su palabra? ¿Y si quiere tragarnos a todos? Dawn todavía estaba un poco asustada, y Skirtle siempre estaba a su lado para protegerla, lo que le daba a Dawn una pequeña sensación de seguridad. Ash suspiró con pesar, el Pokémon de esta cueva tiene que regresar a buscarlo, porque quiere someter a este Pokémon. Pero la tarea más importante en este momento es rescatar a Charizard primero, por lo que Ash regresará con el Profesor Roak sin más preámbulos. Cuando regresaron a la casa Pokémon, lo que vieron fue una situación trágica. Realmente no esperaban que estos tipos destruyeran directamente la casa Pokémon. Incluso el laboratorio 347 del Profesor Roak fue destruido por más de la mitad de ellos, y los rastros de la destrucción de Charizard todavía están allí. Charizard fue llevado a la casa de subastas del Este, la casa de subastas Pokémon, debería haberte lo dicho antes. El Profesor Roak habló con Ash antes, pero no tienen un globo aerostático como el Trio Rockets, que es un medio de transporte muy conveniente, ahora solo pueden confiar en Aldeidos. Pero si te acercas, es probable que la casa de subastas ya esté subastada. Si Charizard realmente llega a la casa de subastas, ¿qué deberíamos hacer? Ash, también te preocupa que Charizard sea intimidado, pero no te preocupes, iremos a esa subasta pronto. Dawn también pensó que Ash estaba preocupado de que Charizard se convirtiera en el Pokémon de alguien más. Si otros lo recuperaban, Charizard no pertenecería a Ash en ese momento. Ash consideró que esa frase era un poco interesante y estuvo completamente en desacuerdo con la suposición de Dawn, porque Charizard no sería tan fácil de dominar. Ash se rascó la cabeza avergonzado y el profesor Roak se rió a carcajadas. Ash tenía razón, siempre y cuando Charizard no intimidara a los demás. Es cierto, Ash y Charizard han estado juntos durante tanto tiempo, lo que lo hace gradualmente obediente, y es imposible que otros se acerquen. El profesor Roak se rió muy fuerte, originalmente estaba preocupado de que Charizard fuera vendido por otros. También pensé que Ash regresó con tanta prisa porque estaba preocupado por la seguridad de Charizard, pero ahora Ash no parece preocuparse por este asunto en absoluto. Charizard no habría escuchado a Alie tan fácilmente. Si hubiera ido a la casa de subastas, tal vez fue este dragón el que hizo un gran ruido en la casa de subastas. Las pocas personas no dijeron nada más, sino que inmediatamente se dirigieron a la casa de subastas, que está justo al este del bosque, pero ahora están en la casa Pokémon. El Pokémon transparente ha estado escondido en la Pokéball desde que vio a ese Pokémon, no importa cómo Ash lo invoque, él se niega a salir. Ash le entregó una Pokéball al profesor Roak, y el profesor Roak también suspiró, no quería dejar que el Pokémon transparente saliera de la casa Pokémon, ese es el problema. Supongo que no podrá jugar en absoluto en el próximo partido. Teniendo en cuenta su condición actual de competencia, será mejor que se quede en la casa Pokémon. El profesor Roak negó con la cabeza con pesar, aunque transparente quería participar en esta competencia, pero con su condición de competencia actual, es 0-6, es imposible jugar. Ash se puso de pie, no quería que transparente escapara así, aunque no sabía cuál era el trauma de los Pokémon transparentes, pero esperaba enfrentarlo. Es evidente que quiere participar en el próximo partido. No hay tiempo todavía. Creo que podrá superar ese miedo. No quiero que desaproveche esta oportunidad. Ash miró firmemente al profesor Roak. Ash ya tomó una decisión y quiere participar de manera transparente en el próximo juego para cumplir su deseo. En ese momento, la Pokéball del Pokémon transparente emitió una luz, y esa luz de color azafrán hizo que Ash se sintiera un poco confundido. El profesor Roak se rió, y había una luz color azafrán dentro de la Pokéball, lo que significaba que el Pokémon que estaba dentro estaba un poco feliz. Dijiste estas palabras para hacer feliz a transparente, creo que este niño realmente quiere participar en la próxima competencia. Pero antes de que empiece el partido espero que intentes no dejarlo jugar 0-2, su condición es muy mala y necesita descansar. El profesor Roak sabía que ninguna persuasión funcionaría. Transparente y Ash tienen el mismo temperamento, un Pokémon y un maestro, y sus temperamentos son muy tercos. Ash escuchó las palabras del profesor Roak y rió alegremente. Parece que el Pokémon transparente ha establecido una pequeña amistad con él. Originalmente, quería hacer de transparencia su Pokémon, y parece que ahora tiene alta oportunidad. Está bien, entonces tomemos un descanso primero, luego vayamos a la casa de subastas para traer de vuelta a Charizard, y luego iremos al lugar de la competencia. Transparente, tú también deberías querer ir conmigo, ¿no son tú y Charizard también buenos amigos? Ash golpeó la Pokébola, y ésta emitió un leve resplandor de amanecer, que pareció complacer a Ash. Pikachu. Pikachu también estaba muy feliz cuando saltó sobre la mesa. Después de darse la vuelta, Ash supo que había una conexión entre Pikachu y la Pokéball. Parece que Transparente está muy dispuesto a ayudar a Charizard, porque Ash se ha encontrado con Charizard muchas veces y Transparente todavía tiene algunos temas en común. Ash tampoco entiende este punto, Charizard siempre ha estado poco dispuesto a llevarse bien con ningún Pokémon ni con ningún humano. Pero desde que Ash llevó a Charizard y a otros Pokémon transparentes al bosque hace unas cuantas veces, los dos chicos tienen algo de qué hablar. Si Ash no lo hubiera visto con sus propios ojos, le resultaría difícil imaginar que los dos Pokémon se harían amigos de esta manera. Profesor Roak, tengo curiosidad, ¿hay alguna conexión sutil entre Charizard y la transparencia? Estas palabras en realidad las preguntó el profesor Roak, porque el profesor Roak no está seguro de si esto cuenta como una conexión. No sé si cuenta como una conexión. Todos los Pokémon transparentes renacieron de las cenizas antes. Tal vez esto tenga mucho que ver con el fuego. El profesor Roak solo puede decir estas palabras. Si realmente es un Pokémon transparente que renace de las cenizas, entonces la relación entre ellos y Charizard será naturalmente más estrecha. Ash asintió. Nunca había oído hablar de esa relación, así que debería estudiarla con atención. 563. Las pocas personas no dijeron nada más, pero el trío de cohetes que había estado tirando de Charizard hacia el este en ese momento encontró algunas dificultades. Esta tarea era mucho más difícil de lo que imaginaban, y antes no habían podido recibir a Charizard con mucha facilidad. A veces Ash no puede controlar a este Pokémon en absoluto, por lo que el modo normal lo dejará permanecer en la Pokéball y rara vez lo dejará salir. Solo pueden imaginar lo poderoso que es Charizard para hacer algunas armas que puedan capturar a Charizard. Gesi y James también hicieron todo lo posible para crear una Pokéball tan poderosa, solo querían bloquear a Charizard firmemente. Pero la fuerza de Charizard superó con creces las expectativas de Gesi y James. Desde la primera vez que vieron a Charizard en el bosque, todo el globo aerostático no pudo soportar el peso del tipo. Pero en ese momento, simplemente sintieron que Charizard no tenía fuerza si querían arrastrarlo al lugar de la subasta. Es ahora cuando Charizard tiene más energía que su globo aerostático. Parece que este Pokémon estaba jugando con ellos en primer lugar. ¿Qué pasa? Gesi. ¿No dijiste que podemos con este tipo? Pero no importa cómo lo mires, este tipo está mejorando cada vez más. James ya estaba indefenso, no tenía idea de que la fuerza de Charizard estaba mucho más allá de sus expectativas. Nadie esperaba esto. Ya están montados en un tigre y han prometido a esos compradores, por lo que, naturalmente, no pueden romper sus promesas. No podemos rendirnos así como así, ¿quién sabe qué estará pensando este dragón? De todos modos, mientras lo llevemos a la subasta, la tarea estará completa tilde. Una vez completada la tarea, pueden coger el dinero y marcharse. De todos modos, también están preparando otro globo aerostático en la casa de subastas. Después de llevarse el dinero y marcharse, volverán. De todos modos, no es la primera vez que fracasan. James también sintió que tenía sentido cuando escuchó esto, por lo que Gesi controló el globo aerostático y voló gradualmente hacia el este. Ash también comenzó a prepararse para ir, el profesor Oaka ha estado aquí para proteger a los Pokémon transparentes, y planea ir con Ash y los demás. Saldré un día antes que ustedes. James y Gesi pueden estar todavía preparándose en la casa de subastas, así que tengo que irme y hacer algunos arreglos. El profesor Oaka ya ha experimentado los trucos del trío cohete, por lo que primero deben exponer la conspiración de estas dos personas. Cuando el profesor Oaka quiso irse, Ash quiso añadirle algo, porque sabía que Gesi definitivamente se prepararía con antelación. Por cierto, profesor Oaka, debería poder darle una sugerencia. Seguro que preparan otro globo aerostático, porque quieren escapar fácilmente. O James seguramente huirá inmediatamente después de tomar el dinero. Ve intercepta su globo aerostático y podrás llevar el dinero de regreso para que lo reconozcan. La sugerencia de Ash hizo reír al profesor Oaka con picardía. Después de todo, esta afirmación es realmente buena. En ese momento, no solo podrán detener al trío de los Rockets, sino que también podrán hacer una fortuna. Este método no es malo. Para entonces, estos dos tipos habrán sufrido una derrota desastrosa. No sentiremos pena por él en absoluto. El profesor Oaka ha abandonado la casa Pokémon, debería correr a la casa de subastas lo antes posible para esperar a que el Pokémon transparente descanse durante la noche con Ash. No solo el Pokémon transparente, Sceptile también resultó gravemente herido para protegerlo de caerse por la cueva. Ash también debería dejarlo descansar un rato. La lesión de Sceptile no es grave, no hay necesidad de preocuparse en absoluto, siempre y cuando descanses bien en la Pokéball. One ganador. Dawn revisó las heridas del Rey Pokémon y Ash se sintió aliviado. Pikachu, Bulbasaur y Skirtle están aliviados, mientras Sceptile esté bien, ellos están felices. Ash miró el cielo volando afuera, el cielo está lleno de estrellas ahora, mañana puede que haya buen clima. Sin embargo, lo que les espera mañana puede no ser el mejor final. Ash debe tener cuidado para mantener a todos los Pokémon a salvo. El entorno en la Pokéball es más adecuado para que los Pokémon cultiven, Ash quiere que Bulbasaur y Sceptile permanezcan en la Pokéball. Originalmente se decidió salir temprano mañana por la mañana, pero el Profesor Roak de repente salió corriendo a toda prisa y sabía que había un secreto cerca. El Profesor Roak caminó apresuradamente frente a Ash, su plan original podría ser destruido. Ash, nuestro plan original era esperar a que estas Pokéballs recuperaran su fuerza, pero me temo que ahora es demasiado tarde. Originalmente todos estaban descansando, esperando el camino al día siguiente por la mañana, pero cuando escucharon el sonido de Uproar 427, Downish y Aogan se despertaron. Pikachu siempre está al lado de Ash, rara vez en la Pokéball, salvo por otras emergencias. Al oír el sonido, todos se despertaron. Al ver la apariencia avergonzada del Profesor Roak, pensaron que había encontrado algún peligro afuera. La mayor preocupación es que si el Pokémon más poderoso se enoja, la situación de Charizard puede ser completamente diferente. Este Tile todavía está herido ahora, Ash espera que pueda quedarse en la Pokéball para practicar bien, de lo contrario solo los hundirá. Todos lo entendieron mal, por supuesto que Charizard no tendrá ningún problema, esta casa de subastas definitivamente no es el rival de Charizard. Ash no se preocupará si Charizard está en peligro o no, porque ese tipo ya tiene un poder muy poderoso. Naturalmente Charizard no tiene una gran relación con los demás Pokémon, pero aún así lo consideran su mejor amigo. Shiaogan miró a Skirle, Bulbasaur también salió de la Pokéball en ese momento y todos los Pokémon querían ayudar. Pikachu y Skirle miraron a Sceptile con tristeza, todos esperaban que no perdiera el tiempo y descansara bien. Profesor Roak, ¿se ha encontrado con algún peligro? ¿Ha llegado alguien a la casa de los Pokémon? Últimamente han desaparecido muchos Pokémon, debemos defendernos. Sceptile, no quieres unirte a la diversión, tu lesión sigue siendo muy grave ahora, si no fuera por ti, no podríamos retirarnos a la mazmorra. Pero después de que Charizard hiciera tanto alboroto hoy, las defensas de la casa Pokémon quedaron completamente rotas y Ash no pudo restaurarlas a su estado original. Dawn miró a Sceptile muy angustiada, pero Sceptile negó con la cabeza en ese momento, esperaba ayudarlos a encontrar a Charizard juntos. ¿Skirle, no has estado cuidando a Charizard? ¿Cómo está? ¿De verdad no hay forma de que podamos encontrarlo pronto? Shiaogan miró a Skirle, había dejado un aura en el cuerpo de Charizard desde el principio, y ahora solo necesitan seguir el aura para encontrarlo. Dawn estaba un poco preocupada, el profesor Oak no sabía con qué peligro se encontraban, y ahora solo podrán encontrar a Charizard por experiencia. Sceptile también apareció de la Pokéball, Ash estaba un poco sorprendido porque todos estos Pokémon comenzaron a ayudar. Pokémon House no solo tiene el poder de la Pokéball para proteger a estos Pokémon, sino que también muchos Pokémon trabajan juntos. Ustedes son realmente útiles. Mientras puedan encontrar a Charizard, deben traerlo de vuelta lo antes posible, ¿saben? Nuestra defensa es la más débil y Sceptile ha sido herido, ¿qué debemos hacer ahora? Sceptile bloqueó directamente las piedras que caían sobre Ash y Pikachu cuando sintonizaron la trampa. Entonces Ash cayó en esa trampa y pudo salir de ella sin incidentes, y ahora Sceptile está gravemente herido. Es Ash quien fue a la casa de subastas para encontrar a Charizard, y espera que Sceptile no esté involucrado, todavía tienen muchos Pokémon en sus manos. A excepción de los Sceptiles, los Pokémon transparentes tampoco pueden jugar. Si realmente te encuentras con un partido, no debes dejarlos jugar a la ligera. Como médico Pokémon, el profesor Oak no quería que les pasara nada, por lo que Sceptile solo pudo aceptar de manera muy desanimada en ese momento. Poco a poco algunas personas empacaron sus maletas y comenzaron a dirigirse al lugar donde se subastaban Pokémon, y tuvieron que esperar varias horas. El profesor Oak definitivamente va con ellos, y el trío Rocket estará allí, y el profesor debe encontrarlos para tomar represalias. El profesor Oak tiene que encontrar a estos tipos y tomar su dinero para que puedan arreglar la casa Pokémon y arreglar el laboratorio. ¿Qué le pasó a Transparent? Como Pokémon, tiene habilidades tan especiales que debemos protegerlo. El Pokémon transparente tiene habilidades especiales, y su movimiento tiene el potencial de causar todos los sustos, por lo que tanto Ash como el profesor Oak tienen que mantenerlo oculto. Y el Pokémon transparente tiene un carácter muy extraño. Dawn una vez quiso ser amiga de un Pokémon transparente, pero solo dijo que no podía salir de la bola de cristal. La Poké Ball de cristal nunca ha sido vista antes, y Dawn también siente mucha curiosidad y también quiere saludar al Pokémon transparente. Me gusta mucho esta bola de cristal, pero los Pokémon transparentes no parecen pensar en nosotros como amigos en absoluto. Como Pokémon, se puede decir que los Pokémon transparentes tienen habilidades muy especiales, y estas habilidades también son muy poderosas. En cualquier situación, puede volverse transparente e integrarse con las cosas que lo rodean, lo cual es una buena manera de escapar. De repente Ash recordó esto, así que llamó a Pikachu. Pikachu todavía estaba jugando con Skirtle, y fue extraño ver a Ash llamándolo. Pikachu. ¿Qué pasa? Tanto Pikachu como Skirtle también notaron la situación. Cero, pidiendo flores. Bulbasaur saltó al lado de Xiaogan, a saco la bola de cristal, esta Poké Ball es donde vive el Pokémon transparente. ¿Qué pasó? Todavía nos preguntábamos por qué transparencia nunca apareció. Dawn también se sintió un poco extraña. Originalmente, él pensaba que los Pokémon transparentes de la Poké Ball eran distantes, por lo que no quería ser su amigo. ¿Recuerdas que el Profesor Roak dijo una vez que un Pokémon transparente puede romper todo camuflaje, lo que significa que puede volverse transparente y mimetizarse completamente con el paisaje que lo rodea? Xiaogan entendió la explicación de Ash, después de todo, el Profesor Roak les había mencionado esto en particular. El Pokémon transparente puede escapar y mimetizarse bien con todos, por lo que hay que tener cuidado, es el bebé humano el que tiene un poder muy poderoso. El Profesor Roak también explicó esto, así que ¿qué tiene que ver esto con la Poké Ball actual? Está claro que no apareció en toda la noche. El Profesor Roak también quería comprender a los Pokémon transparentes, así que vino aquí. Ash se dio una palmada en la frente y sintió que la situación era muy mala. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? El Profesor Roak ya le había dicho que tuviera cuidado en ese momento. Sí, lo olvidé por completo. Los Pokémon transparentes pueden volverse transparentes y, si se escapa, ni siquiera lo notaremos. Ash sostuvo la Poké Ball y Dawn no lo podía creer. ¿Será que el Pokémon transparente ya no está en la Poké Ball? ¿Nine Mine 0? ¿No lo has mirado? Es cierto que puede escabullirse mientras no le prestamos atención, pero ¿a dónde puede correr? El Profesor Roak rápidamente agarró la Poké Ball después de escuchar esta explicación, pero después de mirarla, realmente se sintió un poco extraño. De ninguna manera, ya se fue al Bosque de la Ilusión. Dije hoy que no dejes que vea a ese Pokémon, ese Pokémon es su némesis. El Bosque del Desconcierto que mencionó el Profesor Roak fue el lugar al que regresaron hoy. Hay muchas cosas en el Bosque del Desconcierto que no pueden tocar. Esto es demasiado extraño, no, tengo que encontrar a Transparencia, el Pokémon allí es tan poderoso, quizás esté en peligro. El Profesor Roak suspiró, viendo a Ash desaparecer en la noche, solo pudo sacudir la cabeza impotente. Hasta hoy, Charizard fue capturado por ellos por primera vez. ¿Cómo podrían dejar pasar esta oportunidad por 5-0? Definitivamente encontrarán un comprador lo antes posible. Ash corría más y más lejos, Downis y Ahogan miraban al Profesor Roak perdidos, no esperaban que Ash corriera tan rápido. Por supuesto, hay muchas personas poderosas que quieren conseguir a Charizard solo para demostrar su fuerza y convencerlo de convertirse en un Pokémon. Aunque Charizard es muy poderoso, casi nadie puede domesticar a este Pokémon, por eso Charizard es tan valioso. ¿Qué deberíamos hacer, Profesor Roak? ¿Nos ponemos al día ahora o nos unimos a ellos en la lotería mañana? Ahora Ash ya se ha ido, y no sé dónde encontrarlo, así que solo puedo hacer esto primero. Charizard estará bien por un tiempo y no será el Pokémon de nadie. Ya soy amigo de él. Charizard lleva desaparecido un día entero. Si no van a la casa de subastas, tal vez Charizard sea realmente capturado. El trío Rocket comenzó a atrapar a Charizard y venderlos por dinero, por lo que siguieron a Ash y Pikachu todo el tiempo. El Profesor Roak siente que lo más importante es recuperar a Charizard, pero también está preocupado por la situación de los Pokémon transparentes. Pero Ash no dejará que Charizard juegue fácilmente, porque ni siquiera él tiene forma de domar a este Charizard inmediatamente. Los tres Rockets nunca se han rendido. Lo más importante es que ahora no podemos ignorar al Pokémon transparente, ¿dónde está? Después de terminar de hablar, Ash quiso salir rápidamente de la casa Pokémon, pero Pikachu lo siguió sin decir palabra. El Profesor Roak quería correr hacia adelante en ese momento, pero no los detuvo, porque Ash y Pikachu eran demasiado rápidos. Ash. ¿Qué pasa con Charizard? ¿Lo vamos a dejar solo ahora? Si enfada a los Pokémon más poderosos, estará en peligro. El Bosque de la Ilusión no es un bosque común. Se llama así porque en él habita un Pokémon que puede crear ilusiones. Cuando Ash y Pikachu entraron, lo que vieron no era lo mismo. Este bosque fascinante había cambiado. Pikachu, cuando llegamos a este bosque encantado esta mañana, ¿viste esta cosa? Ash señaló una pequeña colina, donde jugaron con Charizard cuando llegaron, y originalmente era una llanura. También hay un lago cerca, pero ahora este lago se ha convertido en una pequeña lalera. A Ash le cuesta creer que este sea en realidad el Bosque del Engaño. Pero hay muchos Pokémon en este bosque desconcertado que están practicando aquí, o están evitando existencias como el Trio Rocket. Pikachu negó con la cabeza, sabía que había una gran diferencia entre el bosque al que llegaron hoy y ahora, tal vez entraron en un lugar equivocado. Ash sabía lo que quería decir Pikachu, pero aún así negó con la cabeza, no creía que hubiera llegado al lugar equivocado. Cuanto más pensaba Ash en ello, más extraño le parecía. ¿Podría ser este el significado del bosque de la ilusión? Cuando entraron, era una cosa, pero cuando entraron de noche, era otra cosa. Ash ha percibido el peligro, pero no tiene nada que hacer, y el Pokémon transparente no sabe dónde está, por lo que tiene que encontrarlo. ¿Cómo podría un Pokémon muy común sobrevivir en el bosque de la ilusión, incluso si no se encontrara con el Trio Rocket que quería capturarlo y venderlo? Pero la transparencia sigue estando dentro. Es un Pokémon que aún no ha evolucionado. Si evoluciona por completo, aún podemos irnos. Ese otro Pokémon, esos 237 Pokémon completamente evolucionados, muy probablemente encontrarán a Duel y lo matarán. ¿Pero por qué este bosque encantado luce completamente diferente a hoy? Caminaron rápidamente hacia ese bosque desconcertante, y parecía que había mucho silencio en el bosque. Transparente no ha sido completamente purificado, lo que significa que ahora es un Pokémon muy común. Imposible, Pikachu, adivinaste mal, llegamos a este bosque siguiendo el camino de hoy, debe ser el bosque de la ilusión, así es. Ash miró a Pikachu, y Pikachu parecía muy preocupado, pero sabía que la decisión de Ash debía ser la correcta, por lo que también quería seguirlo. No está Sceptile aquí para ayudarnos hoy, pero no hay un Pokémon muy grande en el bosque Ski donde apareció el equipo Rocket. Pikachu. No entres, es muy peligroso ahí dentro. Sceptile les ayudó a bloquear todas las rocas en esa trampa, y por eso resultaron gravemente heridos. Pero ahora ni siquiera esta trampa se puede ver, la trampa original se ha convertido en un acantilado. Pikachu saltó sobre el hombro de Ash, y originalmente quería evitar que Ash entrara, pero al ver la oscuridad adentro, Ash no tuvo otra opción. Sin embargo, fue este silencio lo que hizo que Ash sintiera que muchos peligros desconocidos estaban ocultos en la oscuridad. ¿Cuál es el verdadero rostro de este bosque encantado? Debemos entrar y salvar a Transparente, incluso si es realmente peligroso confundir a San Ming, pero por nuestros amigos, no podemos dar marcha atrás.